Sí. Pues muy buenas noches, bienvenidos a este cinismo en vivo desde miércoles veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Soy José Antonio Monterrosas y, bueno, en este cinismo en vivo, pues voy a conversar con Emma González. ¿Cómo estás, Emma? Hola, bien, tuñinito. Muchas gracias, Emma. Voy a estar, bueno, conversando ahorita con Emma González sobre el caso García Luna, sobre una película que se acaba de estrenar hace un par de días, un documental guatemalteco, El silencio del topo, de Anaís Taracena. Y también vamos a estar platicando sobre algunos otros temas como Guadalajara capital mundial del libro. Estuvo Sheridan presente, generó ahí todo un revuelo en Twitter. Ese huevón de la UNAM, dicen. ¿Ese qué, Emma? No, 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 estoy escuchando, estoy escuchando. Sí, sí, sí. Y, bueno, unos comentarios que deberían de leer un poco a Sheridan para darse cuenta que al menos se puede escribir de manera muy creativa sobre la crítica que le pueden hacer al maestro Sheridan, pero, pues, no, son como bastante básicos luego. Y, bueno, también voy a estar platicando con Daniel Shifter sobre los satanic warmasters que fueron, pues, censurados o no. Hicieron un concierto clandestino ahí en la Ciudad de México. Yo digo, bueno, que, pues, si a Sateña y Warmaster pueden censurar, ¿por qué no censurar a Kiss, no? Bueno, ya a Kiss ya, este, ya creo que ya está, se terminó, ¿no? Pero, pero, bueno, Daniel, a rato vos... ¿Eh? ¿Te dices, Emma? Claro, ¿no? Ya, yo creo que ya, este, estaré sus cosas, ¿no? Este, poniéndose la ceniza en la frente, ¿no? Y, bueno, pues, vamos a estar platicando sobre eso y algunas otras cosas, pero, pues, primero pasemos con el tema que, pues, ha generado, pues, pues, muchos comentarios, muchas cosas, ¿no? Que me refiero al tema del juicio a García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública, que fue, bueno, este, el superpolicía, la, la, el, el, el que generaba, el que obedecía las órdenes supuestamente de el ahora expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y, bueno, yo digo que a García Luna sí se toca, pero en Estados Unidos, ayer, bueno, nada más que decir que ayer finalmente se, pues, se dio el veredicto y la sentencia es que fue culpable, es que es culpable, Genaro García Luna, por, pues, cinco cargos que tienen que ver con, con el tema de, pues, la, la droga, la cocaína que se pasaba a Estados Unidos, y, pues, bueno, por una serie de cosas que, este, que ya has hablado mucho, mucho desde, de, de, pues, de qué se le está ocupando, que en realidad son, son cinco, cinco temas, ¿no, Emma? Sí, o sea, hay que entender también un poco el, el sistema adversarial de, de Estados Unidos, el sistema de justicia no es igual al, al sistema mexicano, ¿no? O sea, aparte también nosotros aquí, pues, venimos de, de una tradición de un sistema inquisitivo, donde el sistema, digamos que adversarial es más oral, y que es un poco, pues, lo que vemos en, en las películas gringas, ¿no? No necesariamente, nosotros tenemos aquí, o sea, hay una serie de, 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 pues, de diferencias. Una de ellas es, la sentencia todavía no está, o sea, la sentencia, digamos que, es, va a estar en unas semanas en donde se va a dar el tiempo, ¿no? La sentencia condenatoria se va a dar el tiempo exacto que es lo que hace el, el juez, que en este caso fue Brian Cogan, quien, pues, llevó como todo el proceso, digamos que es como, como quien administra, ¿no? La parte del proceso. Quienes juzgan, ¿no? De alguna forma, pues, son doce, doce, doce ciudadanos, ¿no? Nueorquinos, son doce personas, pues, a quienes se les presentan una serie de pruebas, la fiscal, en este caso, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una, una fiscal hindú incluso, pues, bueno, ellos son como quienes hacen toda la, la, la investigación y presentan a estos doce ciudadanos, pues, las, las, las pruebas, ¿no? En México tenemos un tema con, 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 con las pruebas. Quienes saben de esto, porque, pues, bueno, yo no soy abogada, pero me junto con ellos, ¿no? Claro, eso sí. deplorables y muchas veces, de verdad, los ministerios públicos funcionan y no tienen ni, ni una pluma, ¿no? A la mano. En, en Estados Unidos, de alguna otra forma, les presentan y se basan, o sea, es obviamente mucho más complicado de lo que yo estoy, de lo que yo lo estoy diciendo, pero, pues, se basan en armar y en presentar testimonios, ¿no? O sea, de, de las personas, a los, a los, en este caso, a los, a los miembros del jurado y a los, el jurado, lo que hace, pues, bueno, es ver si checa o no checa, si se trabaja o no con un tema de sentido común, ¿no? O sea, como si las, eso es básicamente un poco a, a grandes rasgos de cómo se, se enjuicia, ¿no? En, en Estados Unidos, que no es igual que, pues, que en México, ¿no? O sea, aparte, en México, pues, eh, apenas, eh, tendrá unos diez, once años, más o menos, que se hizo la reforma en esta materia, para que empecemos a trabajar, para que se, se empezara, ¿no? A hacer como los juicios de manera, eh, oral, que fue lo que más cambió en el sistema de justicia. Entonces, bueno, las formas de juzgarse son distintos. Esto lo saco de colación porque hoy, curiosamente, eh, bueno, ni tan curiosamente lo sabemos, Carlos Marín, ¿no? Sacaba ahí, eh, un, una nota donde decía que, bueno, pues, básicamente, eh, García Luna había sido juzgado, pues, por, eh, jardineros, ¿no? O sea, casi, 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 ¿no? O sea, y, 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 y esto fuera, ¿no? O sea, a mí me parece que, pues, ¿eso qué, no? O sea, eh, pues, los ciudadanos, y, en teoría, pues, también deberíamos de tener un criterio conforme a lo que se juzga, y más en delitos, como estos. Eh, en efecto, fueron cinco delitos, ¿no? Los que se le imputan a, a García Luna. Eh, tres tienen que ver con el tráfico de cocaína. Eh, y, y muchos de ellos por la conspiración en Estados Unidos, pues, bueno, por eso se les llama, ¿no? Como, como esta parte como muy conspiracionista, porque sí es un tema que no necesariamente, por ejemplo, en México, pues, no tenemos como ese delito de, de conspiración, pero en Estados Unidos sí existe, y fueron, eh, como tres modalidades en relación al, al tráfico, eh, de la cocaína, a la, eh, conspiración, y, pues, bueno, eh, básicamente, eh, en esos giraban como estos tres, ¿no? En relación a... Y ahí está, culpable de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína, delincuencia organizada y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al declarar que no había cometido ningún, ningún delito. Exactamente. Entonces, eh, pues, bueno, esos son los, los, eh, de los cinco elementos, eh, que se, pues, que se pusieron en, en disputa, y, pues, bueno, el jurado de manera unánime declara, eh, culpable, ¿no? O sea, ahorita a García Luna y el juez en unas semanas, pues, bueno, dará la sentencia condenatoria, donde sabremos el tiempo, eh, que, pues, va a estar en, en la cárcel, ¿no? Eh, mínimo, como mínimo, o se espera, eh, una condena de veinte años, ¿no? O cadena perpetua. Entonces, eh, pues, bueno, el, pero no es el único, ¿no? Y aparte, pues, bueno, ya sabes todo el revuelo también que se hace, que, pues, obviamente, eh, más que el castigo, a mí me gustaría, pues, quizá, a lo mejor como la responsabilidad, ¿no? El hecho de responder, que es lo que vamos a ver un poco ahorita, eh, con relación al, al documental, ¿no? Del, del silencio al topo. Eh, ¿quién responde por esto? O sea, ¿quién responde y quién le responde a la gente, no? O sea, en una carta, por ejemplo, vimos, eh, a Calderón en una carta francamente siniestra y ominosa, ¿no? O sea, entre muchas otras cosas y calificativos que se le pueden atribuir. Eh, pues, eh. Pero viste, viste tú el, viste tú el juicio, o sea, esto comenzó el 17 de enero, ¿no? Y fue como, pues, como muy rápido, ¿no? O sea, como que creábamos que fuera como, como más lento, ¿no? Sí, o sea, García Lóner estaba detenido desde el 2019 en Texas, ¿no? O sea, lo, lo detienen. Y si el juicio, eh. Que fue en Estados Unidos, ojo, ¿no? Fue en Estados Unidos. O sea, a final de cuantas, pues, estamos muy orgullosos de, en México estamos muy orgullosos del sistema gringo. Es como, ¿qué soy yo que, este, nos sentimos, que triunfamos, ¿no? Exacto. Argentina, Argentina gana, ganamos también los mexicanos también. Acá estamos felices con Estados Unidos porque finalmente se hizo justicia, pero allá en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿no? Ahora sigue Calderón, o dice que sigue Calderón, ojalá que sí, ¿no? Pero nuestro presidente nada más hable y hable y hable como si fuera un espectador más, ¿no? Bueno, yo sí creo que nos llevaría, este, definitivamente otro, otro programa, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, Calderón, pues, sale, ¿no? El día de ayer, como, yo creo, diez de la noche, sale a, pues, no sé, o sea, como a decir algo, ¿no? O sea, porque, bueno, tú y yo que tendré mucho que decir que ese es el punto al que voy, o sea, no solamente es la cuestión del castigo, sino la cuestión de quién responde, quién responde por todos estos hechos. Y Calderón decía, por ejemplo, que, pues, bueno, él siempre había estado del lado de las víctimas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, sí, pero está miedo que esté del lado de las víctimas. Y recordaba solamente tres declaraciones, que seguramente tú te has de acordar de muchas más, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, 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 pero tenía solamente, o sea, tres, tres, o sea, se me vieron a la cabeza así tres datos. Uno, que es un, es un caso que en lo personal a mí me conmocionó mucho, ¿no? Cuando conocí de él en, en un encuentro nacional feminista que hicimos justamente un tribunal de conciencia, donde juzgábamos, ¿no? De manera moral, digamos, que los, los casos. Y era el caso de Ernestina Asencio, que es una mujer de más de 70 años en, en Veracruz, en, en Zongólica, que fue violada, ¿no? Y asesinada por militares. Y Calderón salió a decir que había muerto de gastritis, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ajá, sí, sí, sí. Elementos de decir que está con las víctimas, ¿no? Nada más que no sé de qué forma. Realmente mancillando la memoria. Luego están estos chicos, Javier y Jorge, que eran los, los, los chavos del TEC de Monterrey, ¿no? A quien el ejército nuevamente asesina. Y, y entonces, una de las declaraciones también fue que iban armados hasta los dientes, ¿no? Y esa era como una, eh, eh, una razón, ¿no? Según el presidente, pues bueno, para que fueran abatidos, ¿no? Este, los criminales, ¿no? O sea, es decir, matamos, ¿no? A estos, porque, pues bueno, ahí ya ves que también estas cuestiones de los eufemismos y demás, pues bueno, nos, o sea, vienen, ¿no? A la, a la, a la, a la mesa cuando no queremos decir lo que queremos decir, ¿no? Exacto. Y, 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 y de ellos, pues bueno, hay un documental que justamente por eso lleva ese nombre, ¿no? De, de hasta los dientes, donde habla efectivamente, pues bueno, de, de, del juicio y de, y de las declaraciones de Calderón, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro es, eh, un, una masacre en, en Villa Salbarca, eh, Chihuahua, ¿no? O sea, en Coahuila, no, no, no recuerdo ahorita, eh, fue uno de los dos, pero bueno, al, al norte del país, eh, y en donde decía que, eh, pues los jóvenes que habían sido masacrados, ¿no? Que estaban en una fiesta después de un Cebetis, me parece, pues eh, también se, fueron abatidos porque fueran, eran criminales, ¿no? Y aunque sí hubieran sido, o sea, porque bueno, bueno, luego a veces a los de derechos humanos, ya sé que no nos quieren mucho, ¿no? Por esas cosas de que defendemos a los delincuentes, pero pues sí, igual estaría bueno pasarlos por un, eh, proceso y no matarlos, ¿no? O sea, así como, ¿no? En, en la calle y demás. O sea, vaya, no es justificación el hecho de que una persona delinca no es justificación para que lo mates, ¿no? O sea, y aparte, pues bueno, en este país, pues sí, nos da, al miedo en lo personal, me da mucho miedo, ¿no? Eh, pues que me, que, porque me pueden declarar culpable con, con una facilidad apabullante, como lo veíamos en el, en el otro documental, ¿no? De, de presento culpable, por ejemplo, en donde, pues bueno, ahí vemos que no necesariamente tenemos un sistema jurídico fuerte, sino que por el contrario es, es frágil y paquidérmico, ¿no? O sea, muy, 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 muy pesado trabajar en el sistema de justicia. Entonces, eh, pues bueno, bueno, este es como el gran panorama, ¿no? Y vimos, eh, a, a muchas, eh, celebridades del narcotráfico, porque, pues bueno, eso también es todo, todo un tema, ¿no? Se esperaban, se hablaban, por ejemplo, de que iba a, a estar la Barbie, ¿no? O sea, no, no estuvo, ¿no? Pero estuvo el rey Zambada, ¿no? O sea, que es el hermano, ¿no? Justamente del, del Mario Zambada, que pertenecen al, eh, o no pertenecían, pertenecen, no sé, ¿no? Al, al cártel de, de, de Sinaloa, ¿no? Eh, y pues bueno, él justamente, pues es el que empezó a cantar, ¿no? O sea, este, eh, en relación al tema de García Luna, pues con el, con el cártel de Sinaloa, y no sé si tú recuerdas de una foto emblemática, ¿no? O sea, porque ahí vemos, eh, 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 ¿Cuál, cuál? Entre muchas otras, ¿no? Que había, pero la de Beltrán Leiva, cuando lo matan, eh, la Marina. Claro, con los billetes encima. Los billetes encima. En el 2009, un hecho de que la Marina se deslinda, ¿no? O sea, entonces, curiosamente, pues Beltrán Leiva, el archienemigo, ¿no? O sea, del Chapo, eh, pues aparece, eh, así, ¿no? O sea, como en, en esas, eh, condiciones, eh, cuando la Marina es quien, quien lo detiene en Cuernavaca, en unos edificios muy lujosos, que aparte están ahí, eh, seguían al menos hasta hace unos años abandonados, ¿no? Porque literalmente van a construir unos edificios, ¿no? O sea, en, eh, para simular la venta de departamentos. Entonces, ahí. Están hasta vacíos, creo que están hasta vacíos. Sí, están vacíos, o sea, están vacíos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esos son como los, los, los señores siniestros que, que, que gobiernan, ¿no? O sea, los, el, el, el país. Y sobre todo también, eh, un tema a, a, a destacar, pues es que es a través de las policías, ¿no? O sea, es a través de las policías, ¿no? O sea, es a través de las policías. O sea, General Barcelona también fue, eh, director de, de, de la AFI, ¿no? O sea, que era la policía de, de Vicente Fox, ¿no? Y a, incluso ayer en estos, eh, en esta memoria del, del, del Facebook, eh, salía el caso, eh, de Jacinta, ¿no? Eh, Teresa, no recuerdo el nombre de la otra mujer, pero eran tres mujeres indígenas acusadas, eh, en el dos mil seis, me parece, de, eh, no, no, perdón, fue después, dos mil, dos mil, dos mil nueve por ahí, pero bueno, o dos mil seis. No, no tengo ahorita muy clara la, la fecha, pero, eh, eran mujeres, eh, que fueron, eh, eh, acusadas de, eh, secuestrar a policías, ¿no? De la AFI, ¿no? Justamente. Entonces, eso más o menos, pues espero que nos pueda dar como una idea, como un, ¿no? En este recuerto, pues de lo que fue el, el, el gobierno, ¿no? O sea, y bueno, tenemos otros personajes, también siniestros por ahí, como la Wallace, por ejemplo, que, pues, amenaza con, con regresar, ¿no? Por ahí Ricardo Rafael ha hecho, eh, pues un trabajo interesante en relación como a todo el tema del, del hijo, ¿no? O sea, y, y a los poderes que se le dieron a, a, a esta tía panista, ¿no? Este, eh, Isabel Wallace, ¿no? Entonces, eh, pues eso más o menos nos da, nos da una, una idea, ¿no? Eh, de, de, pues bueno, de las formas, eh, de gobierno. Bueno, y otro de los, eh, pues de. Pero, oye, te refieres a Alberta, Jacinta y Teresa, ¿no? Alberta, Jacinta y Teresa, efectivamente. Sí, sí. Ellas, eh, mujeres, ¿no? O sea, que fueron acusadas de secuestrar a policías federales, ¿no? La policía de García Luna. 2006, 2006, pues. 2006, ok. Pues sí, entonces, o sea, pues ahorita tenemos hasta para una novela negra, ¿no? O sea. Ja, ja, ja. O sea, pero pues ha sido la realidad de este país durante mucho, eh, tiempo. Ahora, si nos vamos más atrás, ¿no? O sea, también tenemos otros personajes como, eh, Gutiérrez Rebollo, me parece, era el, ¿no? Gutiérrez Rebollo, militar. El zar antidrogas, ¿no? Aparte los nombres, ¿no? O sea, que son así como espectaculares, el zar antidrogas y el zar, o sea, es así, nos gusta la teatralidad, nos gusta la teatralidad. Y, y bueno, eh, por ahí vimos, eh, desfilar, ¿no? A, a, a otros, o sea, bueno, el, el, el rey Zambada es quien, eh, básicamente, pues, dicta, ¿no? Un poco de la sentencia a García Luna. Obviamente estos hombres, pues, cooperan con el, eh, con el sistema, eh, gringo, pues, a cambio de reducir la pena, ¿no? O sea, que tienen en prisión. O sea, ese es, pues, bueno, básicamente el incentivo, digamos, que se les dan como estos, eh, testigos colaborativos, ¿no? En, en, en el proceso. Entonces, pero otro que también, y que justamente menciona a, a Calderón, ¿no? Es el que menciona a Calderón, ¿no? Sin aportar, eh, ninguna prueba de por medio, ¿no? O sea, pero hace esta, esta mención. Pues, fue Edgar Beitia, que fue el exfiscal en, en Nayarit, ¿no? Y que hay, de hecho, un trabajo muy interesante, ahorita no recuerdo el nombre de la periodista, pero hay un trabajo muy interesante acerca del infierno, ¿no? El reportaje se llama El Infierno, ¿no? ¿El fiscal que hizo de Nayarit un infierno? Exactamente. Ahorita lo compartimos aquí. Y bueno, ahí justamente nos dan cuenta, ¿no? De las atrocidades, ¿no? Edgar Veitia fue el exfiscal y usando a la policía en Nayarit, pues básicamente aterrorizó a la población durante muchos años. Y este personaje hoy detenido también en Estados Unidos y ya sentenciado por lo menos con 20 años, ¿no? Y está buscando obviamente, por eso colaboró en el juicio de García Luna, pues participa y es el que dice, ¿no? Acerca justamente de la defensa del gobierno mexicano para con García Luna, digo, perdón, para con El Chapo, ¿no? Da ahí algunas anécdotas. El juicio básicamente lo seguí por Twitter, ¿no? O sea, porque no son públicas las audiencias. Entonces, bueno, pues básicamente con las notas, ¿no? Diarias. Pero sí, como dices, o sea, esperábamos a lo mejor como un juicio más largo, pero pues bueno, o sea, también ahí hay una realidad me parece apabullante, inminente, que pues bueno, o sea, solamente da cuenta, ¿no? De lo que ha pasado. Y yo creo que Nayarit es un territorio interesante, o sea, no solamente por, bueno, por este personaje, ¿no? Este exfiscal, que en este reportaje da cuenta de verdad de todas las atrocidades que vivió la población, ¿no? O sea, hay personas que dan su testimonio, ¿no? Personas que fueron despojadas de sus bienes, sin más ni más, ¿no? O sea, pues solamente, ¿por qué? Porque sí. Yo creo que no hay una familia que no haya pasado en Nayarit por una cosa atroz a manos de estos hombres, ¿no? O sea, Carlos Saldate y eso en México y eso en Nayarit, ¿no? Este, que era quien ayudaba a este hombre. También fue declarado culpable hace dos semanas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, yo arrancaba, ¿no? Un poco como esta edición, diciéndoles acerca de quién responde. A mí me parece que más que el castigo es buscar quién nos responda y cómo y de qué forma responder ante esto. Entonces, en Nayarit se hizo un proceso de la Comisión de la Verdad que me recordó mucho al documental, ¿no? Que me invitas hoy a comentar en el silencio del top, ¿no? Porque a un hombre, las comisiones de la verdad, México ha pasado, ¿no? O sea, por algunas. Una de ellas institucionalizadas, o sea, desde la parte gubernamental, que es lo que ha querido hacer en Cinas, ¿no? Este, con todo el tema de la guerra sucia, ¿no? Entre comillas. Y, pero, pero no necesariamente me parecen que son, o al menos esa, ¿no? No creo que sea una Comisión de la Verdad tan orgánica, ¿no? O sea, no de mérito, por supuesto, a mí me parece que el trabajo que hacen. La Comisión de la Verdad, pues bueno, como su nombre lo indica, lo que hace es reunir todos los testimonios que sean posibles para que las personas, ¿no? O sea, que han sido agraviadas, ¿no? Por estos hechos de estos hombres, pues bueno, vayan y cuenten, ¿no? O sea, den su testimonio, a lo mejor no necesariamente bajo un proceso judicial, pero sí bajo un proceso reflexivo, colectivo, que nos haga nuevas preguntas. O sea, porque yo creo que es importante, si realmente queremos avanzar hacia un tema de pacificación en el país, yo creo que sí es súper importante que nos empecemos a hacer otras preguntas y nuevas preguntas de una forma colectiva. Que yo creo que es algo del ejercicio que hacen, ¿no? En este documental del silencio del topo, ¿no? El silencio del topo, sí, de Anaís Taracena. Sí, sí, este, mira, este, compartí en Facebook, el, pues bueno, la liga para quien quiera revisar, pues este amplio reportaje del fiscal que hizo de Nayarit, un infierno, un infierno, que, pues bueno, sí es atroz lo que uno puede leer ahí, todos los audios que muestran, las amenazas de este, de este, pues, el gobernador en ese tiempo, el fiscal hacia la gente, todo lo que perdieron, este, por querer tener estos terrenos en su poder, este, lo amenazaron a estos personajes, bueno, estas personas, perdón, que, 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 pues se enfrentaron con Edgar Veitia, que, pues bueno, este, tiene que ver mucho con todo este, con todo este engranaje, ¿no? Que bien dices de esa época del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Que, pues, este, pues muchos, muchos, este, advertían, pues, este, esa relación, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, pues, o sea, estamos realmente como ante muchísimos agravios, ¿no? O sea, y qué, y qué hacer ante ellos, tenemos de verdad un panorama que podría resultarnos desolador, pero el ejercicio colectivo que hacen en Nayarit, justamente a partir de todas estas atrocidades que se vive, en lo personal no lo he visto, ¿no? O sea, a lo mejor y posiblemente se están gestando, por ahí también vi pasar muy rápido en Twitter una iniciativa en Sinaloa, que, y en Sinaloa, ¿no? O sea, que, que pretendía ser como, como una cuestión de, de rendición de cuentas en los gobiernos, o sea, ir y revisar a los gobiernos, ¿no? Que, que eso es algo que no hacemos, o sea, yo creo que, a ver, en este, en este panorama, no es casual que sea a través de las policías, ¿no? O sea, por ejemplo, Incide Social, ¿no? Que es una organización de derechos humanos, ha trabajado justamente el tema de policías, Incide con S, porque, Incide, Incide con S, ahorita es como, IMCO, ¿no? También es otra de las organizaciones. Ernesto López Portillo también lo pueden encontrar en Twitter y también habla mucho acerca de las policías, de otras formas de hacer una policía más de proximidad, más comunitaria, donde haya controles policíacos, ¿no? O sea, donde haya incluso participación de la ciudadanía, porque estos hombres, o sea, aquí nos están mostrando el, el, el camino, ¿no? El zar de las drogas, el zar antidrogas, bueno, de las drogas también, ¿no? Valga lapsus, este, el zar antidrogas, ¿no? O nuestro súper policía. Pues, ¿por dónde empiezan? O sea, porque el tema de las policías, de verdad, me parece que tendría que cobrar un tema, una relevancia que en estos momentos no se ha cobrado. ¿Por qué? Pues, bueno, porque tenemos todo el tema del ejército. Y el tema del ejército, aquí es un tema, porque en todo este panorama hay un cabo que nos queda suelto, ¿no? O al menos a mí, ¿no? Es cien fuegos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el general? ¿Qué pasó con el general, no? Pues que nos cuenten, ¿no? Este, pero pues a lo mejor eso no lo vamos a saber hasta dentro de diez años, ¿no? O sea, ¿qué se está operando ahorita? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos que se esté operando. Ya hemos platicado incluso aquí contigo, ¿no? Sobre, pues, López Obrador traía una narrativa que cambia después de entrevistarse con Cienfuegos. Entonces, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué le dijo, qué no le dijo? ¿En manos de quién estamos? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué pasó? Porque básicamente... Era la amnistía, ¿no? Era la amnistía, ¿no? ¿Te acuerdas? Amnistía de los delincuentes, ¿no? No, o sea, pero claramente, o sea, no sabemos, ¿no? En realidad, pero es evidente, ¿no? Que estamos en manos del narco, ¿no? O sea, que el narco, por ejemplo, Beitia, ¿no? Entre lo que declara en Estados Unidos, pues bueno, es justamente como financiaban las campañas con el dinero del narcotráfico, ¿no? En Nayarit, por ejemplo. Y no estoy hablando de un caso aislado, o sea, porque, pues bueno, o sea, simplemente cuando han sido las elecciones, sobre todo locales, ¿no? O sea, no federales, o incluso también en las federales, los asesinatos en relación a las cuestiones electorales han estado a la orden del día en estas últimas jornadas electorales. Entonces, pues bueno, eso yo creo que tendríamos que empezar a ver también de manera más completa y de manera más holística, ¿no? Pues que los eventos están conectados, o sea, que no estamos ante casos aislados, ¿no? Nayarit, por ejemplo, pues es un territorio que cobra relevancia justamente por su ubicación geográfica porque se vuelve, ¿no? Un territorio de trasiego. Y entonces, pues bueno, era disputado justamente por el cártel de Sinaloa, ¿no? Y el cártel de Beltrán Neiva. Entonces, y ahí vemos, y bueno, Beitia, Beitia también es un personaje, o sea, todos estos de verdad también son personajes que, insisto, se gestan, ¿no? En los niveles más bajos de las policías, o sea, entonces eso me parece que nos tendría que llevar a una revisión mucho más completa y exhaustiva y volver a poner el tema sobre la mesa en relación al ejército que tampoco está exento de corrupción, ¿no? Como nos lo pretende señalar. Pero, insisto, yo creo que hay más cosas, ¿no? O sea, que evidentemente no sabemos y que no vamos a llegar a saber hasta dentro de unos 10 años quizá, ¿no? No lo sé lo que está sucediendo hoy. Así es, Emma. Bueno, ahí estaba yo mostrando ahorita parte de esta investigación de Karina Cancino, de Mildra Benítez Robledo, César Pérez Delgado, Daniel Lizárraga, ¿no? Los periodistas que tú decías que hicieron este, pues este amplio reportaje sobre Beitia y sobre esta relación, ¿no? Que hay entre, pues entre los gobiernos locales y los, el crimen, el crimen organizado, eh, otro tema, a ver, vamos a ver, te agregamos a la transmisión, Emma, que nos saliste de momento. No, aquí estoy. ¿Yo fui? Ah, yo fui, perdón. Bueno, sí, este, eh, pues sí, yo creo que hay ese cabo suelto que bien dices, ¿no? Del, del, del general Cienfuegos, que al final, pues este, con el argumento de, de que nosotros, México, tenemos que solucionar nuestras cosas, bueno, pues en este caso no fue así, ¿no? El caso de que nada, García Luna se revisó ya, pero como no es alguien que aparentemente no esté vinculado con el, con el sexenio actual, yo creo que sí, que sí lo está, y de hecho, pues hubo una mención, ¿no? Al, al, al presidente, eh, hubo, pues una mención a Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, este. Sí, porque la mención de, a, a López Obrador fue más que nada el, el presidente, el presidente, el, el abogado de, de, de García Luna. García Luna, ¿no? Exacto. Sobre la relación, ¿no? Este, con el gobierno de la Ciudad de México. Exacto. Entonces, eh, fue, fue más, eh, eh, por ahí, ¿no? Pero hubo una mención, ¿no? Su nombre, hubo ahí. Sí, o sea, como esa, esa mención en relación al, 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 a la entrega de maletines, ¿no? Me parece, ¿no? O sea, justamente en el tema de, de la Ciudad de México, cuando efectivamente estaba, eh, Andrés Manuel, ¿no? Pero, eh, de, incluso en, en, en los hilos, ¿no? Que seguía en Twitter y en, en, en algunos, eh, de los reportajes, pues bueno, el, el juez en, en, que llevaba el caso, ¿no? Eh, sí, como que paró al, 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 al abogado, ¿no? De, de, de Chapo, pues en el sentido de, como, no era por ahí, como, desvirtuando, ¿no? O sea, estaba un poco como desvirtuando el tema de la, de, era, o sea, yo lo entendí como, como una estrategia un poco sucia, ¿no? O sea, en relación del, como el abogado del, 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 de este hombre, ¿no? De García Luna, de, de, de mencionar a, a, a Andrés Manuel, ¿no? Que fue la única mención que se... Así fue la única mención. O sea, habrá que ver, ¿no? O sea, por supuesto no estoy ni defendiendo ni mucho menos, pero bueno, es como las precisiones un poco que hacían en, 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 en quienes iban siguiendo el, 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 el juicio, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, 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 o sea, solo menciono que, bueno, en realidad no, con, con este nuevo gobierno, pues no se terminó este, este tema, ¿no? O sea, finalmente, pues, más bien mi impresión es que, pues se buscó, o sea, pasamos de la, de la guerra, de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, eh, a la cuarta transformación, de López Obrador, o sea, en realidad me parece que es un poco lo mismo, pero, pero, le ponen un, un nombre diferente, porque en realidad la cuarta transformación también lo que busca, pues es, finalmente no, a lo mejor no hacer demasiado ruido, o, este, o espectacularidad en algunas, este, detenciones, o en, o en, en todo esto, porque estamos viendo que hay golpes, golpes clave, ¿no? Sí, o sea, pero eso lo, lo, lo vemos, a lo mejor no tuvimos como esos golpes, no, no que ahorita lo recuerde, no, eh, pero desde, desde, desde el gobierno de Peña, o sea, como que fueron un poco más discretos, ¿no? O sea, en relación a esto, ¿no? Y bueno, pues este gobierno, o sea, me parece que lo ha sido quizá mucho más, en teoría, porque pues hemos visto temas como el culiacanazo, ¿no? El tema de Ovidio, que también está, pues bueno, sobre la mesa, sin tantísima claridad de por medio, y pues bueno, también este tema de Cienfuegos. Efectivamente, yo creo que esto no termina, o sea, al contrario, es parte de, de lo mismo, y corresponde, y, 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 bueno, ponía un poco el antecedente de, de Cedillo, ¿no? O sea, del, del 96, o sea, imagínate, ¿no? O sea, un poco esto también desde, desde, desde donde, desde donde viene, ¿no? Entonces, eh, ha pasado por Cedillo, ¿no? Ha pasado por Fox, este, ¿no? Calderón, Peña Nieto, eh, López Obrador. Entonces, o sea, por eso apelo, ¿no? Un poco como al, al, a esta reflexión colectiva. O sea, eh, yo en lo poquísimo que he visto en la conformación de estas, eh, de estos espacios simbólicos, ¿no? De, eh, pues bueno, o sea, de, de, no solamente en los, en estos espacios formales, ¿no? De, de enjuiciamiento, sino también en estos espacios simbólicos, pues le apuesto justamente a, o no, no soy yo la única, por supuesto, o sea, hay, hay muchas personas, ¿no? Trabajando, eh, en, con la intención de generar una reflexión o una conciencia colectiva que nos lleve a preguntarnos al menos por qué nos pasa esto, ¿no? O sea, por qué surgen, de dónde surgen estos personajes siniestrísimos que tenemos, aparte gobernando con, a manos llenas, sin un gramo de vigilancia. O sea, no hacemos un gramo de vigilancia, ¿no? Para, para, porque no sabemos, porque no podemos, porque no nos han dicho por qué, ¿no? Y bueno, tenemos ahorita atravesado también el tema del INE, que, pues, es un organismo, ¿no? O sea, que, pues, en teoría que ahorita no sé cómo le va a hacer la oposición, ¿no? O el PAN, Calderón estaba, este, convocando, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece que estamos, bueno, siempre hemos estado, ¿no? Como, como en estos problemas. Pero, pero bueno, o sea, los, los ejercicios colectivos que son como este que te decía, ¿no? Que en, en Nayarit, que están, que están buscando, ¿no? Hacer esta, esta conciencia. Tuve oportunidad de, de, de estar en, en Nayarit. Y un poco, ¿no? De lo que nos comentaban la gente en público, y es más, lo que dice también ahí el, el, el reportaje. Pues, bueno, es que cuando se convoca para la comisión de la, de la verdad, ¿no? En esta comisión, se convocan estos testimonios, la gente se encuentra en una plaza pública, ¿no? O sea, toda la gente afectada, toda la gente agraviada, ¿no? Se encuentra en una plaza pública diciendo yo también, a mí también me pasó esto, ¿no? O sea, a mí también me hicieron, a mí también. Y ese ejercicio colectivo, digamos, pues de alguna u otra forma resignifica, ¿no? O sea, hoy yo veo un poco, eh, a la, a la, a la población en Nayarit, pues, eh, preocupada al menos en dar un seguimiento con estos gobernantes, ¿no? O sea, y están interesados, por ejemplo, tienen un lema en la comisión, que en lo personal me gusta, que es justicia no venganza, ¿no? Entonces, eh, por eso yo decía un poco de, bueno, hoy, no que olvidemos el castigo, o sea, me parece que tendría que haber una sanción, pero empecemos a hablar también de responsabilidad y de quién se va a hacer cargo, ¿no? O sea, y de que nosotros también de alguna u otra forma tenemos que hacer cargo, o nos tenemos que hacer cargo socialmente, pues, de esta inactividad que a lo mejor no necesariamente es indiferencia, pero, o sí, ¿no? En algunos casos, o es evasión, ¿no? O sea, porque es... Es cansancio, tal vez, también, ¿no? Es cansancio, ¿no? O sea, es dolor, dolor, claro. Incluso ahí, justamente, en el documental, ¿no? Menciona que de un país que tiene miedo, ¿no? O sea, en Guatemala, o sea, ¿no? Este era el testimonio de un país que tenía miedo. Entonces, en México yo creo que pasamos, ¿no? O sea, por el miedo, ¿no? O sea, por el miedo de hablar. Y ese era otro de los elementos por los cuales, pues, la gente en Nayarit no habló muchísimo tiempo, ¿no? O sea, porque los levantaban, ¿no? Y los llevaban a cuartos, ¿no? O sea, de torturas, como dicen en el reportaje, este, para quitarles casas, terrenos, este, ¿no? En fin. Entonces, decían del mismo gobernador, ¿no? Este, que decía, bueno, pues, porones del gobernador, de Roberto Sandoval, del exgobernador en Nayarit. Dicíamos, mándenlo al cuartito, ¿no? Y este, entonces, no, bueno, este, así, sí, por las buenas, pues, este, pues, les firmo, ¿no? Exacto. Sí, pero hay algo, hay algo interesante en todo esto que también me parece que es importante porque, este, finalmente estos trabajos periodísticos es, es de periodistas que han estado, pues, este, haciendo investigaciones, no, no de ahorita, o sea, tienen muchísimo tiempo. El caso, bueno, por ejemplo, estos del quinto elemento, pero, por ejemplo, en todo este caso de García Luna, pues, está el libro también de esta, de esta Penny Ley, ¿no? Este, donde, pues, hasta se, hasta citan a ella en el mismo, en el mismo juicio, ¿no? Y es un libro que tiene hace tiempo, ¿no? Que es sobre los millonarios del poder y toda esta relación de General García Luna, que es, además, un, o sea, acá también decir que, bueno, o sea, que finalmente los periodistas han estado ahí señalando muchas cosas, ¿no? Y no es necesariamente, o sea, ellos, ellos, los periodistas, los que han estado investigando esos temas, han sido piezas fundamentales para que se pueda llegar a este, a estos, a finalmente culpar o, este, dar todas las evidencias, porque en este juicio hasta lo que yo revisé, pues, no, nunca hubo una evidencia como tal, no hubo una foto, no hubo un video, lo que sí hubo fue investigaciones como la de, como la de la misma Penny Ley, que estuvo ahí, y que ese trabajo que hacía cada semana, este, que lo pueden, que lo pueden escuchar en Spotify, pues, entiendo que era un trabajo dirigido hacia Estados Unidos, porque en Estados Unidos, pues, como que no les importó mucho este juicio, pero a México le interesaba mucho saber qué estaba pasando con, con General García Luna, pero ahí están, o sea, por eso, yo, me parece muy importante hacer énfasis en que los periodistas, este, a muchos niveles, pues, estamos haciendo, pues, un trabajo de evidenciar de, obviamente, bueno, pues, con todo este, esta revolución que ha sido Twitter, las benditas redes sociales, pues, bueno, este, no hay una sola voz, ¿no? No hay un solo, no es este, Jajosa, Blodowski, ¿no? O sea, son ciudadanos que también están aportando, o periodistas que no están, digamos, en los medios fuertes, pero estas grandes investigaciones, que es la que, la que, la que ahorita mostramos, este, que es contra la corrupción, contra MX, pues, este, han hecho estas, estas investigaciones desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y han sido piezas fundamentales para llegar a este momento en el que estamos, ¿no? Con, con, lo que decían, por ejemplo, es que los grandes medios no hablan, no hablan del tema general de García Luna, y no es cierto, o sea, yo sí me enteré de bastantes medios que estaban señalando y que estaban, pues, informando que también, por lo que vimos en esos medios que tienen acceso, o que estuvieron allá en Nueva York, pues, no era tampoco, o sea, tenía que hacer largas filas para poder estar en el juicio, porque eran unos cuantos lugares, 16 lugares, y había que estar, este, ahí, pues, formado, ¿no? O sea, hay una, hay una labor que de pronto siento que este gobierno ha despreciado y que tendría que estar muy agradecido porque finalmente hay, esas, esas, esas piezas de investigación periodísticas fueron fundamentales y de periodistas que están en medios que a veces dicen que son los conservadores, los neoliberales, los que, los que están en contra del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? No es, o sea, sí es cierto, o sea, en el concierto de medios, pues, hay, hay muchas voces que, que a lo mejor por filias, fobias, relaciones, por muchas cosas, este, pues, a lo mejor, a lo mejor el análisis es muy sesgado, ¿no? Pero también yo creo que sí hay que revalorar estos trabajos que se están haciendo, ¿no? Como este que mostramos ahorita, de todo el caso de, de, de Edgar Avidia, de Roberto Sandoval, de todo lo que sucede ahí, los, los audios que ustedes pueden escuchar en este, en este reportaje, pues, son realmente, o sea, de miedo, ¿no? Todo lo que, lo que explican, cómo va perdiendo esta gente, sus, sus propiedades, cómo les dicen que les van a dar tantos millones y a la mera no les dan, les dan cualquier cosa, o no les dan nada. Y muchos de esos, de esos periodistas están ahí, o sea, haciendo vida en, en, en México, por ejemplo, ¿no? Este, expuestos a cualquier cosa y que hemos visto que muchos, muchos reporteros, periodistas, pues, han sido asesinados, ¿no? Entonces, este, sí, a mí me parece que es muy importante destacar eso en este, en este, en este juicio, pues, de García Luna, una que fue de nuevo en Estados Unidos, ¿no? No en México. Sí, sí, o sea, yo creo que, a ver, en ese sentido a mí me parece que el abuso, ¿no? En, en relación al, al, al discurso de, de ataque, ¿no? De, de Andrés Manuel, pues, bueno, es evidente, ¿no? O sea, hay un abuso, ¿no? O sea, en relación a eso, todo es ataque, ¿no? Y eso, pues, ha, no ha permitido verle los matices, o sea, porque es lo mismo que pasa en relación al tema de los derechos humanos, ¿no? Todas esas organizaciones neoliberales que reciben el gobierno extranjero, lo único que quieren es desestabilizar mi gobierno, ¿no? Porque nunca, este, han, se han pronunciado de nada, ¿no? O sea, muchas de esas investigaciones salen también de, de los informes que hacen las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Así es. Los únicos interesados son los intereses, ¿no? O sea, pues, todos tienen los intereses, digo, afortunadamente. Entonces, es preocupante, ¿no? O sea, que no tengas intereses, pero, pero a mí me parece que ese abuso, ¿no? En relación a, a esa victimización, eh, lleva justamente a no ver, eh, pues, estos matices y que también hay trabajos valiosos. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer una crítica al periodismo, porque, por ejemplo, ahí salió el tema del Universal, ¿no? Este, que... Así es. ¿No? García Luna, o sea, daba el dinero, ¿no? O sea, que ahí, pues, yo no he visto que se haya, eh, eh, este, indagado más al respecto, ¿no? Que arriba Palacio, ¿no? No me acuerdo que era quien estaba, este, de, de director en ese tiempo. Y, eh, por ahí, ¿no? O sea, yo sé que el, el, la policía, la federal, ¿no? Policía federal cuidaba a, a Vázquez Raña, ¿no? Creo que es el, el, el director, ¿no? El, el Universal, ¿no? O bueno, no, 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 no recuerdo el, el, no sé, creo que si era, no, si era Vázquez Raña, este, eh, no, pero, pero bueno, ¿por qué alguien, o sea, habría que preguntarse, pues, por qué tenía, eh, seguridad, este, pública a un empresario, ¿no? O sea, no lo sé, ¿no? O sea, no necesariamente creo que eso es como información, porque, pues, bueno, eso me lo dijo alguien de la AFI, ¿no? Justamente. Pero... Sí, Elio Ortiz, Elio Ortiz es el director de la Universal. Y Vázquez Raña tiene que ver con, pues, sí, con todo el tema de la Universal y con imagen, ¿no? Bueno, por ahí, o sea, eran, era, o sea, había protección por parte de la AFI, ¿no? O sea, a, a empresarios y al tema de la Universal. Entonces, pues, a lo mejor, ¿no? En un rastreo, en un análisis serio de otro periodismo, o sea, de otra clase de periodismo que sabemos que también existe, pues, bueno, ojalá puedan hacer, ¿no? A lo mejor como estos cruces de información que hacen, este periodismo de datos, etcétera, etcétera, para saber qué hizo el Universal, a lo mejor, en ese tiempo, ¿no? O sea, como lo mismo que pasó en el caso de Florán Escasez, por ejemplo. Ah, sí. O sea, con el tema de, 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 de Televisa, ¿no? Entonces, eh, la teatralidad, te digo, ¿no? O sea, también yo creo que es un elemento. Perdón, este, este el caso de Revista Proceso, ¿no? Que Julio Scherer, pues, está ahí María Scherer, que es la hija de Julio Scherer, que es, pues, está, es, forma parte de Proceso, de Latinus, este, este grupo de Loret de Mola, eh, pero está el hermano Julio Scherer, que fue, bueno, pues, parte del, de, pues, del equipo importante de, de López Obrador, que ahora ya no está, este, y son hermanos, ¿no? Es, y están ahí, por el caso de, 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 de Cárdenas, ¿no? De, de, la productora, esta, Susana Pimentel, ¿no? O sea, la productora del, de, de, de... Claro, de López, ¿no? De, de López, ¿no? Pues, trabaja con López Obrador y con Jesús López, ¿no? O sea... Sí, ahí están, o sea, vaya, eso, pues, eso así es, ¿no? Pues, este, pues, hay contrapesos, pero, como María Scherer es esposa del hermano de, este, de, del hermano de la esposa de Felipe, entonces, ya está totalmente, este, a las órdenes del hermano. Pues, no, no, no creo que sea así. Sí. Sí, de, no, o sea, no creo que sea así, o sea, ¿por qué? Porque cada persona estamos, estamos abocados a nuestras, a nuestros oficios, a nuestras profesiones, y, y a veces, pues, bueno, ni modo, tiene, o sea, no, no, eso no es cierto, o sea, no es, no es, no es, yo no creo que sea algo tan lineal, o sea, creo que hay muchas cosas que se, que están ahí, pues, y que, que no porque sea familia quiere decir que todos estén de acuerdo. Incluso creo que es ahí donde, donde se dan más los contrastes, pues, entonces, este, yo creo que, bueno, o sea, llevándolo a este tema de, de, de hacer una, pues, bueno, las investigaciones ahí, ahí han estado, ahí han estado desde hace mucho tiempo, sobre este tema de, de General García Luna, y sobre esta relación de Felipe Calderón con, del gobierno de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa, ¿no? O sea, no, y lo que pasó en Estados Unidos que, a mí, a mí me parece de pronto que fue, pues, ya así como una cosa muy, muy rapidita, así como vamos a resolver este tema, y vámonos al que sigue, ¿no? Pero al final ya era un tema también muy cantado, y que, bueno, pues, 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 finalmente, pues, vamos a ver qué, qué pasa con, con General García Luna ahora que ya, este, ahora que ya, pues, ya lo sentencien, ¿no? Eh, qué va, qué va a decir, porque también, pues, hay, ahí también hay todo un juego, ¿no? O que, pues, son, son testigos, este, eh, que de alguna manera también fueron, este, entregados muchos, que es lo que dice Calderón en su carta, ¿no? O sea, que, que aquí lo que llaman la atención de la carta de Felipe Calderón es que sí, eso que dices, ¿no? No, o sea, él no, él no empieza pidiendo una disculpa, ¿no? Este, por todo, por todo lo que ha sucedido, ¿no? No, 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 no sé, él, él, él es víctima de también de todo esto, y, caray, o sea, pues, tú eras el presidente. La primera, la primera de las víctimas, la más víctima. Exacto, ¿no? La más víctima, más bien tendría que él, este, ofrecer, yo creo, este, estar, pues, abierto a, a la justicia, este, estadounidense, ¿qué te dio? En la cuestión, por ejemplo, de la, de la documentación, yo creo que hay algo que nos saca lleno, ¿no? Y lo hablo un poco también desde el tema de, de derechos humanos, es, eh, y mucho más desde mi disciplina, ¿no? ¿No? En la parte de la psicología, es, eh, analizar los, los efectos psicosociales de todo esto. Ajá. O sea, estamos en, 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 en esta cuestión de, de la denuncia, ¿no? De la parte catártica, eh, en fin, o sea, de, de esto que parece no tener fin, pero no nos hemos detenido a pensar hoy en el, en el, en el país, eh, con ciudadanos, ¿no? Con personas, con sujetos, con seres, ¿no? Eh, absolutamente lastimados, dolidos, como son los testimonios de Nayarit, por ejemplo. O sea, eh, no hemos todavía, ¿no? O sea, reparado en los huérfanos por la cuestión de feminicidios, ¿no? O sea, en las familias de, eh, los desaparecidos. O sea, imagínate, el, el dato de, el comité de, eh, contra la desaparición forzosa, se dijo que si empezamos a identificar los cuerpos que ahorita están en el seméfo, nos tardaríamos aproximadamente 120 años en identificarlos, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de, de uno, imaginemos eso, ahora trasladémoslo a nuestros entornos más inmediatos y a la parte cotidiana, al lado de nosotros, y en algún momento a nosotros y a quienes todavía no nos toca, nos va a tocar. O sea, si seguimos, ¿no? Como en, en estas, en esta espiral, en esta ola de, de violencia. O sea, estamos hablando, imagínate, que son, o sea, 120 años para identificar los cuerpos que hoy tenemos en la morgue en este país. Y vemos escenas, o sea, totalmente atroces que yo creo que nos, nos, nos han dejado, ¿no? O sea, sin hablar como este de los, eh, de los trailers circulando por, por Guadalajara, justamente, ¿no? Pero cuando te, 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 te metes un poco más a la historia, que algunos sí lo han hecho también desde la parte del periodismo, y empiezas a contar también las cosas en lo individual, o sea, el director de, eh, quien era el encargado, digamos, como de cuidar, ¿no? O sea, esos cuerpos, ¿no? De la fiscalía, después desaparece su hija, ¿no? O sea, entonces, eh, o sea, estamos así, yo creo que en, en algún momento, este tema simbólico que te decía que les pasa en, o les pasó, ¿no? En Nayarit, de que se encontraron en la plaza pública, ojalá que también, eh, nos pase, pero igual y no con una atrocidad de por medio, ¿no? O sea, ya la atrocidad ya nos está pasando, o sea, sí tenemos que hacer, insisto, ¿no? Convocar en esta plaza pública para encontrarnos y reencontrarnos, o sea, entre, ¿no? Entre las personas que, 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 que insisto, o sea, eso es lo que, lo que se intenta tejer, tenemos que tejer de nuevo, o de alguna u otra forma, la confianza también, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, no podemos empezar a hablar de paz, quizá, ¿no? Porque ahorita no lo tenemos ni por aquí, porque estamos, ¿no? El tema, las cifras, los muertos, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿cuándo vamos a pasar a otra cosa? O sea, ¿en qué momento decimos, y no es porque nosotros tengamos el control, pero en qué momento hacemos una reflexión? A mí me parece que algo que nos puede ayudar a hacer una reflexión es tocar en lo cotidiano y en el caso por caso, ¿no? O sea, en lo singular, en la particularidad, en lo que le pasó al otro, en donde reconozcas, ¿no? O sea, que, 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 que eso, aparte de que también puede pasarte a ti, reconozcas que al otro lo tiene destrozado y le duele. Los índices que tenemos de violencia, por ejemplo, en las universidades, ¿no? En los espacios de trabajo, o sea, no son gratis, vienen, o sea, veamos en qué entorno de necropolítico estamos, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a estar dolidos? ¿Cómo no vamos a estar enojados? ¿Cómo no? No sabemos la historia del que, del que está al lado, ¿no? O sea, en nuestros propios centros de trabajo, pues a lo mejor no sabemos si a una persona le desaparecieron un familiar, si otra persona está pasando por, ¿no? Alguna situación de, que, igual, ¿no? Una persona cercana, etcétera, por condiciones de, si alguien fue torturado, si alguien fue secuestrado, si alguien fue levantado, en fin, o sea, hay esas cosas que en lo cotidiano todavía no caemos ahí. A mí me parece que sí tendríamos que hacer, pues, ejercicios de conciencia de que lo que le pasa con García Luna, de alguna u otra forma, está relacionado y se relaciona en nuestros entornos y se observa también en nuestros entornos, ¿no? O sea, te decía, por ejemplo, los niños, ¿no? Las niñez, ¿no? Los huérfanos de feminicidios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos Elena Saola, que es una chicoanalista también y que ha trabajado mucho el tema de, de prisión, ¿no? En prisiones, tiene un texto que se llama Nuestros Niños Sicarios, o sea, en donde menores de edad, ¿no? O sea, van a ser menores, pero, ¿no? O sea, donde niños, niñas, entre 12, 11 años, están tomando por primera vez, ¿no? Desgraciadamente, un arma en sus manos para ser sicarios, ¿no? O sea, en el, del, del crimen organizado. Entonces, pues, eso yo creo que, de alguna u otra forma, o sea, se estaría bien que nos tocara poquito, ¿no? O sea, el, el conocer, pues, esas, esas historias, porque también venimos de una narrativa que nos metieron de, insisto, ¿no? De, de, de los daños colaterales, ¿no? O sea, que eran otras de las grandes frases de, de Calderón, ¿no? O sea, como, pues, bueno, son daños colaterales, y hay todo un eufemismo ahí, o sea, en, en, en tema de, el, cuando se habla de los abatidos, ¿no? O sea, ok, ya, ya, es necesario, o sea, yo creo que es necesario ya no solo hablar de muerte, pero también me parece que es necesario reconfigurar, o sea, pues, un poco lo que estamos observando, y observar todavía más profundo y a nivel singular. Por eso a mí me parece que estas historias, eh, como, como la de, eh, Guatemala, ¿no? Por ejemplo, eh, de este hombre, ¿no? Va, 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 ¿no? Eh, ajá, Taracena. ¿Vara, bueno, claro, de, de, sí, y que además es periodista, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? El periodista que se infiltra, eh, que ahorita platicamos un poco de eso, ¿no? Este, eh, eh, o sea, como esas historias Elías Barahona, perdón y lleva en el plano de la singularidad o sea, sí tenemos que entender que lo que está pasando o lo que pasa con estos hombres atroces, también nos compete de alguna otra forma, o hay alguien o sea, hay alguien a quien que sufrió descomunalmente por eso que hicieron estos señores, porque hay una reacción en cadena que irradia, o sea, que irradia y que si nos ponemos todavía a pensarlo mucho más, también nos irradia a nosotros en el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces por ahí me parece que creo, ojalá, ¿no? O sea por ahí veo como algunas iniciativas, digo las comisiones de las verdad yo creo que pueden sobre todo cuando son orgánicas, ¿no? O sea, cuando surgen del propio olor, digamos, ¿no? O sea, para reconfigurar a mí me parece que puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Colectivo Perú pasó por esta comisión de la verdad donde los testimonios son atroces, porque es importante conocer la verdad es importante conocer, por ejemplo estos casos que decías ¿no? Como el periodismo o sea, ahorita que yo les mencionaba la carta de Calderón, pues bueno mis tres referencias fueron de periodistas que han venido trabajando estos temas, ¿no? O sea de restina asensio, ¿no? Hasta los dientes etcétera O sea, son también de periodistas hay un trabajo periodístico por medio ahí, ¿no? Pero pero tenemos que entrar me parece o sea, como como a estas historias y a historias también de supervivientes o sea, de gente que ha sobrevivido bueno, de sobrevivientes ¿no? que ha sobrevivido también a estas atrocidades y que hoy pueden contar ¿no? O sea, que hoy pueden contar cómo cómo lograron sobrevivir no sin salir inglesos o sea, y yo creo que también eso de alguna otra forma nos podría llevar o tocar un poco a la empatía hacia tantísimas personas lastimadas en este país de muchísimas formas ¿no? Sí sí, así es mira, vamos a vamos a poner el tráiler de la de la película para ¿te parece? ¿sí? super vamos vamos a vamos a poner a ver si logramos que se oigamos este día el día se levantó a las cuatro de la mañana unos días antes me llamó y me pidió que lo filmara el día se había esperado durante años dar su testimonio en un juicio por crímenes de la humanidad buenos días buenos días señor testigo ¿me escucha? sí señor Elías usted ha sido citado porque fue admitido como testigo levante su mano derecha a la altura del hombro promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala lo prometo muy bien diga su nombre por favor Elías Baradona y Baradona Elías sabía que era su última oportunidad para hablar esta es la búsqueda de la historia de Elías una historia que encontré en la palabra de otras personas y en imágenes que aún han sido destruidas para poder contarla hay grietas seguros del silencio en un país en donde todavía sentimos miedo bueno ahí está el tráiler de este documental el silencio del topo de pues la documentalista Anaís Taracena que este pues bueno Anaís es una directora y productora documentalista y que entiendo que este es su 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 ópera prima yo Emma bueno nada más como una precisión el el programa pasado yo mencionaba algo sobre este documental yo recuerdo haberlo visto ya hace un tiempo si no si no es que lo estoy confundiendo creo que sí con un con otro otro documental que también tiene que ver con con Guatemala que es el buen cristiano hay que decir que este este documental habla sobre el caso de este periodista Elías Barahona que es un infiltrado ¿no? de la de los grupos este de un grupo guerrillero pues en el gobierno en el gobierno militar o en la en de o dictadura sello de de Fernando Romero Lucas García que fue presidente de Guatemala del de 1978 hasta 1972 y el otro documental al que yo me al que yo me refería la semana pasada era el buen cristiano un documental de Isabel Acevedo del 2016 este es más este del del de el silencio del topo del 2021 pero el el buen cristiano es sobre sobre José Efraín Ríos Montt que fue el también otro presidente militar que que le antecedió pues a a a a todo este caso que vemos en este documental y ahí con José Efraín Ríos Montt lo interesante de este documental es que se le se lleva a juicio a a este si mira dice narra la historia de José Efraín Ríos Montt un hombre que comenzó su carrera en el ejército militar a sus 16 años de edad en el año 79 Ríos Montt se convirtió en cristiano un día se le pide que dirija el golpe de estado contra el presidente en turno Fernando Romero Lucas García que es de este presidente militar del que se está hablando en este documental del topo en el año de 1982 a partir de ese momento comenzó una violenta masacre y se proclamó a sí mismo como presidente de Guatemala en una terrible dictadura que utiliza el poder del ejército a su favor y en el año 2013 Ríos es sometido a juicio por sus actos pero lo interesante con José Efraín Ríos Montt es que él justifica todo porque él pensaba que estaba haciendo el bien a su país por este rollo del bien cristiano de lo que es un poco esta idea de limpiar de barrer las escaleras de arriba para abajo y de limpiar la casa para desempolvar y todas estas ideas como un poco locas de gente que se siente como mesiánica como que está arriba de todo y más o menos bueno yo recuerdo haber hecho ese documental del buen cristiano y me confundí con este de Anaís pero el de Anaís pues bueno yo en estos días lo pues tuve la oportunidad de verlo la verdad es que no me acuerdo si también lo vi en Cineteca además pero este pues bueno este documental del silencio del topo pues es sobre la historia de este periodista que es el pues el que organiza todos los eventos este con los medios de comunicación y cómo se vuelve un personaje que pues que que es un infiltrado y todo mundo lo ve como como un traidor ¿no? de la de la causa entonces va hablando este este esta película que se acaba de estinar hace un par de días la pueden ver en cines de México y que habla de todos estos pues contrastes o todas estas luces y sombras que pueden tener pues este pues las personas ¿no? y vinculadas o o codeándose con 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 personajes con mucho poder ¿no? siendo además militares ¿no? pero a ver cuéntame un poco tu experiencia con el documental relacionado también con todo este tema de de generos García Luna y de lo que estamos viendo pues en México en cuanto a a la violencia porque hay se mencionan muchas cosas que pareciera que son novedad pero han sucedido en otros países de maneras tan crueles que este que de pronto acá en México empieza uno a revisar y se da cuenta que estamos nos damos cuenta que estamos muy pero muy atrás de muchos países ¿no? muchos países latinoamericanos que están mucho avance no te escucho Emma no te no te escucho sí o sea es un poco como esta parte del ejercicio reflexivo o sea vemos a mí me da la impresión que es un material pensado o sea que es un material sentido también ¿no? porque la documentalista pues bueno nos nos muestra a a un hombre ¿no? o sea la primera escena con la que sales justamente en este en este juicio ¿no? que ahí vemos la importancia del enjuiciamiento o sea el enjuiciamiento que tiene como objetivo conocer la verdad o sea conocer qué fue lo que pasó y y bueno narra ¿no? Guatemala vive vivió ¿no? una guerra civil también desastrosa para las poblaciones sobre todo para las poblaciones indígenas y y narra el momento en que la la policía ¿no? irrumpe en este caso en la embajada de de España donde se estaban realizando una serie de de protestas y y bueno mata ¿no? al red quema ¿no? y quema a las personas ahí dentro a 37 personas ¿no? me parece y y bueno el único dirigente que sobrevive pues es secuestrado ¿no? del hospital y lo asesinan al día siguiente y Barahona justamente ¿no? este hombre del que hablan en el documental pues bueno era testigo ¿no? presencial de estos de estos hechos y antes de o se enteraba ¿no? porque había como pues una especie de lista para las personas que iban a asesinar y él les avisaba ¿no? les dejaba recados ¿no? los mandaba con muy poquitos avisándoles pues bueno que se que se fueran del país a mí me pareció un documental insisto como muy sentido porque da cuenta de esto que he venido hablando ¿no? o sea da cuenta por ejemplo del amigo que lo cree un traidor pero que pues después ¿no? de su muerte pues se da cuenta que no ¿no? hablan los hijos por ejemplo de las personas de otro Macao me parece ¿no? de otro también periodista a quien el Barahona le dice que se vaya y este periodista no se va y lo asesina y bueno en el documental sale también su hijo haciendo este rescate y este acopio del material ¿no? sale el hombre insisto que a lo mejor pueden ser como personajes y que no son estos personajes rimbombantes ¿no? o sea que o que están siempre como bajo un reflector ¿no? o sea son personas comunes y corrientes como nosotros ¿no? que están ahí que viven que dan el testimonio que cuentan que fue lo que pasó que tienen la necesidad de hacer esta memoria ¿no? hoy ahorita hablábamos justamente del trabajo que ha hecho en esta relación del periodismo el tema de derechos humanos de dar cuenta ¿no? o sea de decir a ver miren esto 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 pasa por ejemplo en Nayarit ¿no? el dirigente del bueno quien no es dirigente quien pues sí o sea quien ahorita está al frente del tema de la comisión de la verdad pues él decía vamos a conocer la verdad jurídica ¿no? o sea como la verdad legal pasada por un proceso jurídico pero es una verdad que a final de cuentas sabemos ¿no? o sea que ya sabemos pero que no sabemos en sus detalles o sea o que los detalles que nos presentan y que ahí también es esta parte de los medios de comunicación etcétera bueno siempre hablar de medios de comunicación es algo como sumamente genérico pero bueno también hay una narrativa muy en relación a la muerte ¿no? al dolor en estos momentos ¿no? en el país todo lo que nos presentan las formas en las que nos presentan las políticas por ejemplo punitivistas de pensar que por más gente que esté en la prisión a lo mejor nos vamos a sentir más seguros ¿no? cuando sabemos que las prisiones pues no necesariamente son es un es un gran lobby ¿no? o sea para para hacer redes delincuenciales ¿no? o sea también pero porque son formas de supervivencia ¿no? también de la gente o sea tengo estos datos de tenemos niños sicarios en este país ¿no? o sea que han detonado armas sobre otros más o sea ¿te acuerdas de este documental de Everardo ¿no? de Everardo es interesante pero que no nos termina de de caer en una reflexión crítica donde pongamos de por medio también el sentir y la tripa ante todas estas cosas ¿no? entonces yo creo que en lo personal el documental a mí me pareció o sea serio ¿no? o sea en esta parte que tampoco hace una exaltación del dolor sino más bien hace la exaltación de la necesidad de los procesos reflexivos y de memoria y la reflexión que hace al inicio en esto de un país que no ha hablado ¿no? que no ha hablado todavía lo suficiente porque es un país de personas que tienen miedo ¿no? o sea entonces en esa cosa en apariencia tan tan elemental pues ahí está o sea justamente la esencia y el germen de lo que hace de lo que produce de lo que ocasiona pues trabajos como estos ¿no? o sea en donde en donde va hilando ¿no? las historias de estos otros hombres ¿no? hay un hombre que describe en el que dice bueno el amigo ¿no? justamente del periodista infiltrado donde dice pues yo sabía que al día siguiente me iban a matar y ese día como a mí siempre me ha gustado dormir bien pues ese día dormí bien ¿no? o sea antes de que de que me mataran y no lo matan ¿no? pero dar espacio ¿no? y escuchar también esas historias a sabiendas de cómo insisto puede puede afectarnos ¿no? habla también de estas escenas cotidianas y por ejemplo vi el documental de de barba ¿no? o sea de Iñárritu y una digo sumamente cuestionable ¿no? visto desde muchos lugares etcétera etcétera claro parece que una escena lograda que al menos a mí sí logró pues conmoverme fue cuando cuando empiezan a caer las personas en el en el zócalo ¿no? o sea en el centro ¿no? más que en el zócalo porque es donde es así escena de plano no le entendí la del diálogo con Cortés o sea es así de plano no 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 ni forma de saber qué carajos quiso hacer ahí ¿no? pero pero en esta otra escena de cómo van desplomándose las personas haciendo alusión al tema de la desaparición y cómo seguimos nosotros en nuestra vida a mí realmente me pareció que sí dibuja un poco como del panorama que a lo mejor nos enfrentamos y bueno pues a lo mejor yo que trabajo en materia de derechos humanos ¿no? tú que estás del lado también del periodismo pues como que podemos ubicar más o menos como algunas referencias de estas historias pero estas historias puestas ahí como en este documental sensible que analiza los hechos políticos desde la mirada de este hombre al cual me gusta que no enaltece tampoco ¿no? o sea no lo deja no tenemos héroe ¿no? en esta en esta historia y más bien tenemos pues como una historia tejida ahí por muchas otras historias intentando sacar la memoria el recuerdo y la reflexión entonces pues bueno creo que puede ser una vía ¿no? este para pues para ponernos insisto creo que necesitamos hacernos nuevas preguntas porque ya ya las que tenemos al menos yo a veces siento que están también un poco desvencijadas y no las vamos a tener a medida que no escuchemos a estos otros que que han padecido ¿no? o sea y que han sobrevivido también a a estas atrocidades sí sí claro a mí me gusta también mucho todo o sea como como dices tú la manera en que está contando esta historia donde no se enaltece a ningún personaje sino que se intenta con pocos diálogos y con algunas entrevistas como como mostrar pues las partes más este pues más humanas ¿no? de todos de todos aquellos que que fueron víctimas y y que bueno que estuvieron cercanos al poder como es el caso de este Elías para una que hay una entrevista con Elías ¿no? después de de estar en el juicio y que Anaís Taracena este lo filma recostado y que él muere dos semanas después ¿no? él muere dos semanas después pero en todo eso también el rescate que hay de las latas de cine de o sea el documental no solo te habla de la memoria sino del rescate pues el valor de la del del periodismo y el valor también de la memoria de la memoria en cintas pues que que muestran pues muchas imágenes que pues que son muy duras ¿no? este por ahí está esta 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 este lema ¿no? de vivos vivos se les llevaron vivos vivos los vivos los queremos ¿no? este y hoy también el país ¿no? ¿cuál? digo hoy tan vigente en el país hoy tan vigente en el país claro o sea que bueno los que están vinculados a todo este tema de desaparecidos de personas desaparecidas de pues de dictaduras eso supongo que lo conocen más pero los que de pronto pues estamos en la vorágine de la información pensamos que vienen como como de estas como retomado de 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 un momento y pues hay hay historias que nos van mostrando como esta de Anaís pues que en otros países también ha sucedido te digo usted también en este otro documental que valía la pena por ahí está en Filmin Latino que se llama El Buen Cristiano que también es sobre juicios sobre estos militares ¿no? que pensaba que estaban haciendo el bien o sea en su locura o sea pero que finalmente pues son trabajos que intentan dar una explicación sin llegar a una conclusión absoluta sino más bien como dar pequeños elementos para que para que pues uno como espectador vaya como desentrañando qué pasó ahí y y es muy importante también en todo el documental el trabajo del silencio ¿no? al final también trabaja mucho con el tema de los silencios que bueno yo yo sí me o sea sí me interpeló en ese tema ¿no? de de qué tan difícil es este de pronto guardar silencio ¿no? o sea en todo eso que uno no dice es que pues hay mucho ¿no? y pensaba sin sin intentar como como santificar digamos a Genero García Luna pero a mí me pareció interesante que García Luna no declaró o sea él no él decidió no declarar él decidió no declarar pero tampoco lo vimos hablar en el documental de Floránz Cases vimos a muchos personas a muchos políticos al de Francia al mismo Felipe Calderón a Lore de Mola a muchos vimos hablando y expresando qué pasó con el caso de Floránz Cases pero nunca vimos a Gerardo García Luna entiendo que ya estaba en juicio que ya estaba ya lo tenían en prisión pero me llama mucho la atención también el silencio de García Luna ¿no? o sea que él decida no expresar ¿no? ¿qué se está llevando él en ese silencio? pues no sé si algún día lo sabremos pero pensaba yo o sea lo llevo a este a este caso ¿no? de este periodista que finalmente decide expresar todo eso que él se vea callado decirlo y luego morir dos semanas después ¿no? o sea no sabemos si a lo mejor se suicidó o qué pasó ¿no? o sea yo no lo sé pues pero 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 me llama mucho la atención que dos semanas después él haya fallecido ya era un hombre viejo pues y con vaya enfermo de diabetes y este rollo también de que tiene que salir del país es él ¿no? es él el día que tiene que salir huyendo en la madrugada con los si es él ¿verdad? si es el día con la con la con los hijos pequeños este con las hijas y esta sensación ¿no? que pues que no sé a muchos niveles igual también lo podemos vivir ¿no? pero a estos extremos pues es yo creo que ha de ser algo muy pues muy duro ¿no? tienes que este ser muy este tener estar muy templado pues para para poder soportar ese ese tipo de dolores ¿no? o sea escapar con el miedo de a que a tu familia no le vaya a pasar algo ¿no? que también eso es lo que decían ¿no? él él y algunos algunos de los compañeros periodistas o amigos que decían o los que mismos que trabajaban en el gobierno ¿no? que decían es que pues tenemos miedo ¿no? de que de que al momento de decir algo este dos días después esté atropellado un hijo o esté desaparecido un familiar o haya o pase algo ¿no? entonces este el documental bueno en toda esta vorágine de 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 películas que que estamos viendo pues todo lo que lo que está en el Oscar la ballena lo de Spielberg que son muy buenas películas está esta pequeña este este documental que que habla sobre un caso muy particular de ojo un presidente militar ¿no? que yo digo acá en México por ejemplo pues este no es que uno diga López Obrador es un dictador ¿no? pero sí está poniendo unos elementos que no sabemos a dónde nos van a llevar ¿no? ¿que nos qué? que nos prenden las alarmas ¿no? claro porque al final mira yo por ejemplo en un caso muy particular con esta Sandra Cuevas eh en allá en la Ciudad de México en esta delegación en la alcaldía ¿no? que quita a los sonideros con un grupo de choque este y ella sale y dice no pues es que hacen ruido los vecinos quieren quieren guardar silencio ella es una de las vecinas ella es una de las agraviadas este y estos sonideros tienen años tocando en en el kiosco Morisco en Santa Fe de la Riva en Santa Fe de la Riva ¿no? y dices bueno ok hay una indignación de parte de mucha ciudadanía y de parte de amigos y sí sí es cierto pero pero yo no me imagino poniendo las bases que está poniendo López Obrador una mujer como como Sandra Sandra Cuevas este siendo presidenta ¿no? o sea tomando decisiones donde por el bien de la gente vamos a a quitarlos porque nos porque nos hacen ruido ¿no? y está todo puesto para que de pronto o el mismo presidente actual o cualquier otro presidente tome decisiones este sin preguntar y realmente tienes a unos militares digo eso ya igual nos lleva a otro tema pero pues bueno ese es el tema justamente de la militarización ¿no? así es así es y es lo que estamos viendo en este documental esa falta de controles ¿no? esto que ya hemos visto antes digo hay obviamente cambia muchísimo el contexto tenemos el narcotráfico ¿no? o sea las coyunturas son distintas los momentos etcétera etcétera y bueno sí o sea invariablemente prenden las alarmas después de que ves ¿no? o sea como todos estos casos en Latinoamérica y esto por ejemplo o sea a mí me gustó el documental porque te digo me parece sobrio ¿no? esa era la palabra que estabas con así es muy sobrio o sea me parece muy sobrio muy bien cuidado y me gusta cómo va desentrañando la historia a partir de que muere ¿no? o sea justamente y que los más cercanos van contando la historia ¿no? también del país de todos estos agravios a partir de la muerte pero hace también una sobriedad de la muerte que me gusta ¿no? o sea porque no es esta cosa así desgarradora ¿no? y entonces mi papá incluso hasta las hijas me parecen con comentario con testimonios ¿no? o sea como muy eso o sea como como medidos ¿no? o sea como no caer tampoco en esta condición de la de la heroicidad y entonces a final de cuentas pues eso hace que te acerques a los personajes ¿no? o sea que te acerques a este a este hombre que incluso pues bueno lo vemos ¿no? ahí la entrevista que le hacen en la cama ¿no? o sea con un radio viejo al lado este ¿no? o sea no hay como mucho montaje pues o sea no hay mucha producción de por medio para mostrar algo que a lo mejor no no va no es ¿no? o sea sino que todo me parece mesurado ¿no? y esa y la verdad es que agradezco ¿no? en estos momentos como como producciones como esa porque entre tanta exaltación de todo ¿no? o sea tanta exaltación de de la de lo siniestro con los políticos ¿no? tanta exaltación este del dolor ¿no? con las víctimas tanta exaltación o sea como que este este tipo de material ¿no? un poco más mesurado pues y justo ¿no? o sea porque me pareció como muy justo que lo que quería transmitirte era una idea ¿no? o sea yo nunca me sentí como como espectadora así con con fórmulas probadas ¿no? o sea de te voy a llevar para que hagas esta reflexión de esta otra cosa ¿no? o sea sino que su intención me parece que fue mostrar y lo y lo logró ¿no? o sea mostrar el como tú dices ahí sí coincido ¿no? con este este tema de la memoria en distintos planos o sea en la memoria tanto de un hombre recordado por sus hijas ¿no? y en la memoria de esos que en algún momento lo pensaron incluso que era su detractor porque y en este tema que dices del silencio bueno pues ese silencio que él guardó ¿no? logró salvar la vida de otras personas a quien él iba y personalmente a veces entregaba ¿no? los papeles de forma anónima entonces yo creo que ahí también el anonimato de este hombre ¿no? pues a mí me pareció una cosa pues conmovedora ¿no? o sea también en quién lo hace ¿no? o sea quién va a hacer eso quién va a alejarse a mí me parece que el anonimato también ahí del periodista ¿no? pues es también una forma en la que él encuentra de salvar a otros entonces realmente sí me parece como bien logrado me parece probable me parece que pues que que una una muestra inteligente ¿no? o sea tengo sin necesidad no percibí yo generalmente soy escéptica ¿no? a veces y no percibí una intención de manipulación para con el espectador ¿no? o sea y esa es verdad que lo agradezco ¿no? o sea lo agradezco después de que estás lleno insisto de tantas fórmulas que te dicen qué tienes que pensar acá me parece que la propuesta no es ambiciosa ¿no? o sea no nos quiere mostrar como todo lo desgarrador de esta guerra civil que trastornó ¿no? también a Guatemala pero nos muestra un cachito y de una forma muy sucinta de una forma muy sutil pero pero no menos poderosa ¿no? o sea porque da cuenta insisto del silencio del anonimato de la palabra de la memoria del recuerdo en fin ¿no? o sea del rescate de lo colectivo de la experiencia lo que dice ¿no? acerca de un país que todavía no habla porque tiene miedo etcétera entonces yo me quedaría pues bueno con esos con esos elementos bien logrados la verdad de claro este documental ¿no? el tema de la justicia ¿no? la búsqueda de la justicia sí ¿no? o sea que al final de cuentas y vemos también todos estos elementos pues jugándose ¿no? en el en el tribunal mujeres indígenas ¿no? o sea que son quienes les toman la declaración por ejemplo a este a este hombre ¿no? o sea no es el juez Brian Cogan ¿no? este en Nueva York ¿no? sino que son mujeres ¿no? este indígenas tomando la declaración de este de este hombre ¿no? entonces pues bueno ahí vemos un poco como como mira tiene mucho la verdad es que el el insisto mucho en el tema de la teatralidad porque en un encuentro feminista o sea hicimos y he hablado ya de esto antes este tribunal de la de conciencia ¿no? o sea para pasar un poco por el trasero a a casos como el de Ernestina Asensio que ahí fue cuando me tuve ese acercamiento con ese con ese caso ¿no? de la mujer que decía Calderón que que había muerto de gastritis ¿no? y cuando involucras ¿no? o sea hicimos un un ejercicio primero era un ejercicio en donde estábamos como en una conferencia y no había o sea había claro el interés pero cuando lo cambiamos a la teatralidad ¿no? o sea es decir pusimos así una mesa vacía del estado ¿no? una mesa de las víctimas y una mesa de las de los jueces y empezamos a hacer el juicio y las personas que estaban de espectadoras les dijimos que eran el jurado cambió o sea algo cambió ¿no? algo se movió algo porque eso insisto te lleva a estos procesos con otros te encuentras con otro ¿no? y te encuentras con ese otro en medio pues bueno de condiciones como estas tan lamentables en donde estamos lastimados o sea a estas alturas aparte de cansados estamos lastimados ¿no? así es sí sí yo creo que este coincido contigo es un documental depurado este depura mucho las imágenes y cuenta un caso pues muy emblemático y además este sí o sea el tema de la muerte que pues que es el silencio ya absoluto ¿no? de este de este Elías Barahona y que esta cineasta Anaís Taracena pues logra capturar en una en una película para pues para inmortalizar esa en la memoria ¿no? en una en un trabajo pues muy pues muy sencillo pues en apariencia ¿no? pero que te pone elementos pues muy pues muy sensibles pues entonces este yo creo que pues bueno ahí dejamos ahí el el tráiler está ahorita pues en algunos cines en la Ciudad de México y en otras en otras ciudades Guadalajara vale la pena verlo y también revisen ahí en Filmin Latino este la película esta de Buen Cristiano que también este es el juicio de este de este otro pues militar que entiendo murió pues antes de que terminara el juicio pero toda la exposición de este de este militar también creyendo que estaba haciendo el bien a Guatemala como si estuviera tocado por Dios estuviera estuviera dando el mensaje de Cristo mensaje divino mensaje divino ahí en en Guatemala ¿no? este entonces vale la pena o sea ver también ya que ya que vean este documental de El silencio del topo ver este documental que es del otro este militar este dictador que estuvo ahí pues que dio golpe militar pues a a este personaje que Fernando Romero Lucas García que digo para finalizar pues como ya lo habíamos comentado en otro bueno para para finalizar este tema pues que que de nuevo recordé esta película de Francisco Vargas del violín donde es este violinista que que se vuelve aparentemente amigo del militar ¿no? y el militar piensa piensa que hay una amistad ahí porque es violinista ¿no? y cuando se da cuenta de que este de que no es así pues se acabó la música ¿no? este y así acaba prácticamente la película ¿no? se acabó la fiesta ¿no? entonces este pues bueno no sé pienso un poco en este tema ¿no? de García Luna y Felipe Calderón ¿no? qué tanto qué tanto sabía Felipe Calderón qué tanto dio instrucciones él y qué tanto él se hacía el que no el que no quería saber ¿no? y yo creo que otro otro tema ¿no? un poco a lo mejor es la distancia o sea porque esta esta documentalista a final de cuentas está o sea yo creo que ahí también ahorita pues estamos en medios y las producciones en ese sentido que hablan ¿no? del tema o sea antes veíamos un poco ridiculizado ¿no? todo el tema del poder en estas películas ¿no? del infierno ¿era? ¿no? o sea Luis Estrada ¿no? que ya viene la cuarta parte ¿no? bueno habrá que ver a lo mejor cómo respondemos hoy ¿no? o sea a lo mejor ante eso igual no pudo que siga teniendo público pues pero 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 bueno hoy vemos trabajos como el de Marisela Escobedo ¿no? o sea vemos trabajos como este de hasta los dientes o sea ahí me parece que también hay pues está el de presunto culpable que me parece que inaugura ¿no? también como un tema en relación a la justicia ¿no? y pues y pues bueno o sea pero yo creo que la distancia ahorita es difícil a lo mejor pensarlo ¿no? yo creo que mucho del mérito me parece también de esta cineasta pues es quizá la distancia con la que lo toma ¿no? ya un poco ya habiendo pasado algunos hechos y eso también es lo que creo que le permite hacer este trabajo reflexivo sin embargo sí actualiza y sí dialoga con el presente cuando dice estas escenas todavía las vemos ¿no? o sea todavía vemos escenas de asesinatos etcétera o sea todavía estamos ahí a lo mejor no necesariamente en un en un mismo sentido en un en igualdad en iguales circunstancias pero 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 hace un diálogo también con con el con el pasado y con con el presente y actualiza de alguna otra forma la conversación entonces eso también me pareció muy súper interesante ¿no? pero yo creo que es porque pues bueno también le ha permitido tomar una distancia pues necesaria para poder hacer este este respiro ¿no? ahí en en medio y pues bueno pues ojalá en algún momento podamos ver ejercicios también reflexivos similares en 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 el país que no solo nos muestran ¿no? sino que pues bueno nos cuenten un poco más de fondo las las razones de los personajes ¿no? como dices bueno a lo mejor algún día sabemos las razones de García Lula ¿no? o sea y que no nos pongan ¿no? o sea no necesariamente ahorita porque pues bueno ahorita lo que sigue pues es lo que ya hemos visto ¿no? o sea viene la esta montarse en el tren ¿no? o sea claro 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 mira pues aquí yo ahorita que fui este ahí a comprar me encontré en este este pelito del metro ¿no? culpable ¿no? estamos bueno la 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 portada del reforma de hoy no tuvo abuela ¿no? o sea se equivocaron así cae el alfil del chapo ¿no? por ahí Leticia Barranco creo que otra periodista decía se equivocaron en el reforma todavía no se reponen de la impresión ¿no? o sea pero no era el alfil del chapo sino el alfil de Calderón pero todos hay un tweet ahí muy divertido ¿no? sí claro sí pues este va a ser un va a ser un tema que va a estar ahí este y va bueno ahora el domingo ¿no? ya están invitando a Felipe que vaya ¿no? ojalá que no no creo que se vaya por el reforma creo que es en España ¿no? no sabemos en dónde país está escondido ya ¿no? en Chile ¿no? estos alturas ya están pero pero bueno pues pues muchas gracias Emma este si alguien quiere tener comunicación contigo hay alguna manera que no lo hagan no se los recomiendo este pues estoy en el Twitter eh newemej n-e-w-e-m-e-g y eh pues en el Facebook ¿no? así ahí igual ahí le doy like al de los cínicos entonces ahí de ahí me pueden contactar perfecto muy bien Emma pues muchas gracias ¿eh? gracias a ti nos vemos pronto bye bye chao bye bueno pues ahí está Emma González que este pues también la pueden de pronto leer ahí en la revista los cínicos y bueno que ella pues siempre está como interesada en estos temas de derechos humanos de pues los temas de de lo que habla por ejemplo este documental ¿no? de los de los desaparecidos de los de la relación de las personas con el poder de de muchos temas pues que tienen que ver con el tema con el tema social pues ahí este le agradecemos a Emma González por su participación a ver si podemos ya pasar con estimado Daniel Shifter ¿cómo estás Daniel? hola ¿cómo estás Toño? muy buenas noches saludo a los cínicos ¿cómo te digo? muy buenas noches muy bien muchas gracias pero una una disculpa por hacerte esperar este no no yo sé yo sé yo sé pues aquí a la orden mi amigo y oye pues este a ver Daniel pues en estos en estos días el domingo pasado hubo pues un concierto de de pues un grupo que pues como no está no fue no es muy bien no fue muy bien visto por el por el gobierno de la sede de México Satanic War Masters por sus algunas canciones este donde hay del nazismo del satanismo y entonces el gobierno de la sede de México mandó una carta advirtiendo de que no podía presentarse en el en el circo volador y entonces que bueno este lugar de eventos musicales y de conciertos allá en la ciudad de México y bueno pues pues al final se hizo un concierto clandestino que ahorita tenemos ahí unas imágenes hoy te vamos a poner algo algo de ese de ese concierto que sucedió si no me equivoco el domingo así es y que bueno a ver este cuéntanos un poco primero pues quiénes son quién demonios son estos hombres de Satanic War Master mira para empezar Satanic War Master es una banda de black metal de Finlandia y son de las bandas que precisamente pues ya tienen ciertos años ya tocando dentro de la escena este musical también hay otra banda también ya muy conocida que se llama Azagal que son de las bandas este que digamos que ya están posicionadas dentro de la escena del black metal dentro de Finlandia pero Satanic War Master ha sido una banda que no ha sido tan conocida pero a lo largo de los años se ha logrado consagrar como una de las bandas importantes dentro de la escena precisamente que tiene que ver en el underground Toño pero esta banda pues este yo entiendo y yo la yo la verdad pues si me gusta la música que hace Satanic War Master pero honestamente pues si este pues no el concierto no lo hicieron digamos como que de una forma legal así porque pues si de cierta manera pues si se brincaron lo que es la la barda en este caso pues de pues de no hacerlo que fuera el concierto y también yo considero que por parte también del gobierno pues hace falta esta este tolerancia porque como es posible que en otros conciertos como en el caso del Heaven and Hell pues si este ¿El Heaven and Heaven no? si del Heaven pues si se presenten bandas ¿no? pero si te das cuenta pues es a nivel masivo entonces eso no se me hace demasiado correcto digo yo yo la verdad soy crítico en música yo no estoy metido en ningún tipo de corriente simplemente es la música como debe de ser ¿no? entonces ahí si no estoy de acuerdo de que este de que cierta banda porque tiene una tendencia una inclinación a cierta corriente filosófica tampoco va por ahí porque lo que importa es la música ¿no? porque a final de cuentas lo que va a seguir generando esto es de que se sigan presentando lo mismo y 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 la repetición y la repetición y la repetición y estoy hablando precisamente de las corrientes musicales dentro del metal que son de las bandas que más venden y de eso no se trata oye a ver Daniel pero cuéntanos un poco sobre sobre este este tema que les que les incomoda mucho a al gobierno de la de la ciudad de México parece que no ha sido el primer incidente o sea bueno hay algunos algunas cosas que han sucedido por ejemplo en festivales de Francia y así con esta agrupación que son un poco violentos y así pero pero hay hay una mención ahí este cuanto a temas del satanismo del nazismo ¿por qué? o sea y son pues un grupo que viene de Finlandia ¿no? que parece que es un país también como como muy vinculado a muchos de estos tipos de temas parece que no son muy lejanos pues a ellos sino más bien como parte de sus de su de su idiosicracia creo yo ¿no? Mira para empezar este bueno la banda de satanic war master es una banda que se forma en el año de 1998 si la si la memoria no me falla pero si te das cuenta la corriente del black metal es una corriente que vino ya desde los años 80 estamos hablando de bandas como Benium o como Bathory que son de las primeras bandas que empezaron a florecer pues esta corriente del black metal por un lado ¿no? por el otro lado la cosa importante el por qué se hizo este movimiento es también como te lo vuelvo a repetir también por la forma de pensar en esos años pues habían completamente pues corrientes distintas ¿no? yo así lo veo ¿no? y entonces es porque los orígenes del black metal es precisamente tiene que ver con la corriente tanto del surgimiento del metal por un lado por el otro lado pues también por la parte del punk y la fusión también del gótico y entonces por eso se hizo este movimiento como de protesta pues porque no estaban pues de acuerdo pues en algunas corrientes filosóficas musicales dentro de la escena del black metal ¿no? y de hecho la primera canción fue la de black metal que de hecho fue de esta banda de Venom ¿no? y pasando a lo que tú me estás preguntando de lo de del concierto pues no lo hicieron de una forma legal como te lo vuelvo a repetir yo vi las noticias y sí la verdad digo la banda sí pidió disculpas y dijo bueno sí la cagamos en este sentido por el concierto pero pues yo creo que también el gobierno de la Ciudad de México tiene que ser un poco más abierto ¿no? en torno a los conciertos de metal porque bueno ellos pedían que se les una disculpa pública por parte del gobierno mira a ver bueno no sí me he contado puedes subir un poquito la cámara Daniel que te no te vemos ojos sí a ver creo que ahí ya ya ahora sí ya ahora sí entonces este pues entonces eso fue lo que yo creo sí eso fue yo creo que lo que pasó en el concierto o sea pidió una pidió este disculpas pero sí honestamente te digo que tanto el gobierno y como ellos pues sí tuvieron la culpa de cierta manera porque lo debieron de haber hecho este legal y se hubieran hecho todos los preparativos pues para que el concierto se diera pero pues ya ves que se las gastan de última instancia pues de cancelar conciertos porque este no vaya a ser así como que algo catastrófico ¿no? yo sí lo veo a ver mira perdón ahí está a ver si lo podemos no mira tú dime vamos a ahorita a a compartir lo que dice lo que dice la carta la carta Daniel de la lo que dice el gobierno de la ciudad de México este de cuáles son los argumentos o sea ellos o sea ellos los de esta pues agrupación satanic war master pedían una una disculpa este pública ¿no? del gobierno a ver déjame ver si puedo sí de hecho mira aquí por lo que estoy viendo pues esto fue básicamente casi alrededor de la una de la mañana mi estimado aquí está mira sí aquí yo la veo con instrucciones del secretario del secretario de gobierno el maestro Martí Batres Guadarrama y con el fundamento con el fundamento en los artículos 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 18 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en relación al evento musical a cargo del grupo satanic war master programado para llevarse a cabo en sus instalaciones a las 19 horas del 18 de febrero del año en curso por tratarse de un grupo musical que promueve el odio racial la segregación y la discriminación e incita a otras personas a ello contraveniendo lo dispuesto en los artículos 206 fracción 1 del código penal vigente para la Ciudad de México y bueno de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México por este medio le solicito que el evento de referencia no se lleve a cabo pues su realización no resultaría coherente con la defensa de los derechos humanos que propiciamos en la ciudad sino que atenta en contra de la dignidad de las personas la no discriminación y la pluriculturalidad eso es lo que dice esta esta carta dirigida al centro de arte y cultura Circo Volador asociación civil allá en en la alcaldía venezolano Carranza en la Ciudad de México ¿no? eso es eso es lo que por la razón de la cual que no se canceló se canceló el concierto a ver dime algo ¿qué piensas tú al respecto este Daniel? Con todo gusto mira yo creo que aquí lo importante como te vuelvo a repetir tiene que caber la tolerancia independientemente sea de la corriente que seas o sea de black metal de death metal de trash metal lo importante tiene que prevalecer el respeto precisamente no se vale que entiendo que ese es el punto de vista de la Ciudad de México pues de que diga bueno ok por cuestiones de ciertos temas que tienen que ver con el odio y todo esto pues no se les permite hacer el concierto eso yo creo que está mal porque de todas maneras pues es seguir viendo la 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 repetición de la repetición y la repetición de los conciertos entonces la verdad no me gusta pues porque pues en estos espacios y tú ya me conoces pues como en la araña y todos esos tratamos la araña FM ¿no? la araña FM tratamos de abrir y tratar de romper con la con la independencia entonces si vamos a seguir con si vamos a seguir con el mismo discurso de siempre los conciertos se van a seguir cerrando porque por ejemplo pues en Europa como los festivales de metal como el Walken que son ya festivales ya a niveles ya y estamos hablando de que son diversidad de estilos de metal entonces uno es posible que en la Ciudad de México solamente se haga el Hell and Hell y este tipo de conciertos porque como te vuelvo a repetir para metal hay de todo tipo mi estimado entonces está bien que se haga el Tecate Metal pues que inviten a muchas bandas pero en el caso por ejemplo del Circo Volador pues este pues le le estás rompiendo pues a la gente pues para que no vaya a haber otro tipo de espectáculos porque siempre son los mismos conciertos de siempre ¿no? o sea no siempre a lo mejor puede estar equivocado pero yo considero que si este pues que si tiene que haber ciertos conciertos chicos para que haya más unidad en las bandas de black metal como lo vuelvo a repetir el black metal no nada más es en Europa y ya te cierras Europa ya o sea donde dejas en el caso de la banda como de Skirgal que es una banda de black metal mexicana que ya es una banda de años o sea no sé si me doy a entender entonces el black metal el black metal nada más es en Europa y ya te centras en Europa ¿no? también en Sudamérica Sí Daniel y mencionas algo algo interesante ¿no? que este tipo de de agrupaciones como Satanic Warmaster o sea pues las podemos escuchar tal vez a muchas en en eventos mucho más grandes como el Hell and Heaven y no por eso estos eventos masivos se cancelan ¿no? o sea ahí como que tiene que ver un tema también como pues de la pues de la de de todo el tema económico ¿no? y del poder que pueden tener ciertas empresas para hacerle frente ¿no? a que las cancelen o qué o sea digo o sea ¿por qué específicamente a Satanic Warmaster que pues un concierto de un par de personas prácticamente los que estuvieron ahí ahorita vamos a ver un video que estuvieron ahí en Facebook pero pero tú ¿cómo lo ves eso? pues mira a mí mira desde mi punto de vista también las las empresas pues tiene que diversificarse un poco más porque o sea si está bien que traigan a todo tipo de bandas de metal de todo el mundo de México de Estados Unidos de Brasil etcétera 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 por este de hecho fíjate que aquí traigo una una un póster precisamente ¿no? de que el año pasado pues se presentó pues el Black Metal Chaos que fue un evento de de bandas de Black Metal de de todo el mundo hasta bandas mexicanas y todo esto y yo tuve la la fortuna de ir a este concierto y entonces y esto no fue en el circo volador esto fue en un lugar pequeño precisamente en el Black Circus y y y pues si está bien que que pues bueno que el gobierno de la Ciudad de México pues tome este tipo de actitudes pues no me parece ¿no? o sea al final de cuentas son bandas independientemente si traen una corriente opuesta pues no está bien Manu o sea digo tiene que haber como te vuelvo a repetir tiene que haber más la tolerancia y si no y si no cambias tú el contexto o esto pues vamos a seguir viendo los mismos conciertos de siempre y no va por ahí a ver mira vamos a a ver si podemos compartir aquí parte de del show ¿no? que vimos de Satanic World Master The Burning Eyes of the War World 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 sí un lugar que no sabemos de la serie del mundo ahí sí de hecho ahí creo que fueron 50 personas a ese concierto de hecho las que asistieron así es sí aquí yo lo estoy viendo darles que no sabemos no se así y a esa Keith que no sabemos Bueno, no se ven tan malosos, ¿no, Daniel? No, 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 yo lo veo como un concierto normal, yo no veo que se estén provocando o algo, o sea, es una banda, pues es una banda europea, tú dirás el nivel que las bandas europeas tienen, ¿no? O sea, ahí están, veo que están haciendo el concierto y la gente pues está en su rollo. Así es, así es, Daniel. Sí. Ajá. Sí. 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 Pues mira, yo no soy de ninguna, digo, yo soy de la corriente del metal precisamente, yo soy crítico en música, cada quien pues tiene su forma de pensar y yo la respeto, pero digo, independientemente de lo que hablen las letras de Satanic Warmaster, pues es, cada quien tiene una forma diferente, pues de hacer la música, ¿no? Entonces, si el gobierno pues se presta, pues a que, porque traen estos temas y se le cancele, pues tanto el gobierno y también parte de las organizaciones pues tienen que tener cierto un permiso para poder hacer el concierto, pero ya que de última hora, pues este, la banda se presenta en un lugar clandestino y asistieron 50 personas, pues no se me hace de lo más correcto. Yo creo que lo, lo que debieron, lo hubieran hecho legal y hubieran hecho todos los preparativos para que se hiciera, pues este, pues el concierto, ¿no? Independientemente, independientemente de la forma de pensar y de todas maneras, pues el black metal sigue, sigue avanzando, ¿no? Entonces, pues creo que es un movimiento, pues que ahí va poco a poco y no es un movimiento que, que ya tiene, que ya tiene un inicio de esto, ya estamos hablando que, pues ya es de la época, como te vuelvo a repetir, de los, de los ochentas, ¿no? Entonces, pues ya es un movimiento que, que ahí va creciendo poco a poco a un nivel, digamos, underground, pero digamos que a un paso fuerte poco a poco. En México, pues ahí va, pero en otros países, pues ya está un poco fuerte el movimiento, digámoslo así. Sí, sí. Muy bien, Daniel. Oye, este, pues, digamos que entonces Satanic Warmaster es una, una banda que vale la pena, o sea, tiene una, yo lo escuché, me gustó, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera. Me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera. Pues, pues, que han salido bandas interesantes. Sí, este, por ahí yo te, también te compartí una información del, del Hellfest, este, que cancelaron también la presentación de Satanic Warmaster, ¿no? Este fue, fue en 2011, pues. Sí, sí, 2011. Que decidieron cancelar en Francia la presentación de Warmaster por causas de que recibieron varios ataques, ¿no? Al evento, ¿no? Este, varios grupos, pequeños grupos atacaron, ¿no? O sea, bueno, estaban como, o sea, como no, no, no entiendo que no directamente la banda, pero la ideología y la política y la política que de pronto pueden tomar algunas personas, pues, este, generan como ciertos, ciertos, este, posiciones, ¿no? Sí, 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 tiene cualidades musicales, porque te digo, no nada más el black metal es black metal. O sea, el black metal tiene varios híbridos, como el true black metal, el raw black metal, el black metal nacionalista, que en este caso es el NSBM, el black metal progresivo, o sea, es muy amplio. Entonces, no nada más te puedes, digo, si te gusta el black metal, pues sí, métete a todos los estilos musicales. Nada más, este, te encierras a lo viejo y ya, pues es tratarte de abrir, de diversificarte, pues a, pues a otro estilo de, de banda. De hecho, hay una banda muy buena que se las recomiendo, una banda que se llama Rixler, es una banda de black metal mexicano, que es muy buena. Tiene un sonido completamente, sí, metalero, o sí, áspero, pero es una banda que, que vale mucho la pena que, ahí, búsquelo en Spotify, es una, se llama Rixler, la banda. Y es muy buena. Sí, sí, si quieres, Daniel, igual si tienes oportunidad, mándame las ligas o ponlo ahí en, en la misma transmisión en el Facebook, para que las personas que quieran conocer un poco más sobre esto, y obviamente también en tu espacio de La Araña FM, que ahorita estás, pues, haciendo una renovación en todo, en todas tus, en todas tus plataformas y eso. A ver, coméntanos un poco primero sobre, sobre, este, La Araña FM, donde podemos conocer más sobre, sobre el black metal, y sobre todas estas vertientes que, pues, a ti te apasionan y que, que ahí tú informas al respecto de estos conciertos, de, de, de las novedades, de lo, de lo nuevo, en fin, ¿no? Mira, este, bueno, platico un poco, digo, no quiero hacerlo tan largo, bueno, La Araña FM nació, este, bueno, un poco por la necesidad de, de, bueno, yo estaba, yo estaba, yo trabajaba en una estación de radio vía independiente, pero yo ya vi que, y vi que la escena del metal estaba como que en esos años muy estancada. Sí. De los mismos estilos. Ay, perdóname, espérame, espérame, perdón. Perdóname, perdóname. Adelante, arranca tu cabeza. Ajá, sí, estabas comentando, ¿no? Sí, o sea, mira, el, 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 por qué hice La Araña FM es porque en años anteriores había un programa que yo hacía en una estación de radio que se llamaba Independencia. Luego, finalmente, este, gracias a los medios electrónicos, pues, uno ya podía hacer un programa piloto de radio, pero ahora cuando llegaron las, las leyes que tienen que ver con los derechos de autor, pues, todo cambió. Entonces, este, entonces ya, yo ya me empecé como que a meter de relleno a los géneros del black metal y me gustó sobre todo porque me gustaba la, sobre todo las, las melodías, los estilos, y entonces fue, fue que de ahí poco a poco me fui metiendo al black metal y fue cuando empezó la necesidad, pues, de hacer un programa, este, de, de, de género oscuro para poder difundir, pues, todas las bandas que, que ahora, pues, ya es un movimiento que ahí va poco a poco y entonces fue desde ahí cuando empezó La Araña FM como un programa piloto y como todo cambió, pues, ahora por los derechos de autor, pues, decidí hacerlo a las plataformas digitales y más en el, en el tema del podcast, ¿no? Entonces, pues, esa es la, la necesidad, pues, de hacer un programa, pues, de tratar de, de romper con la monotonía y, pues, también con lo, con la escena comercial, yo respeto mucho la, la escena comercial, yo no estoy en contra, pero también, este, hay que cambiar un poco el discurso porque, pues, sí, es la necesidad de informar y, pues, de tratar, pues, de hacer cosas completamente distintas. Yo, como te lo vuelvo a repetir, yo soy crítico de música, yo no estoy involucrado en ningún tipo de corriente, simplemente es por amor a la música, ¿no? Entonces, este, así se llama el programa, se llama La Araña FM ahora con esta nueva renovación, el nido del black metal ahora y entonces, pues, ya estoy, pues, empezando a generar contenido y, este, y ahí me pueden seguir como La Araña, este, La Araña FM de Metal Shifter True y se pueden inscribir al grupo y sola, y estoy llevando cinco proyectos en este caso, ¿no? De metal, de gothic, de punk y de classic rock underground, que esa es la nueva estafeta que estoy presentando, algo diferente, ¿no? Ahí se puede apreciar. Sí, sí, Daniel, estoy aquí mostrando tu blog, metaldaniel.blogspot.com Sí. Ahí la actualización, la última actualización es del 21 de febrero, o sea, el día de ayer, donde estamos viendo, bueno, pues, toda la presentación de los distintos, pues, espacios que tienes, ¿no? De, 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 de True Metal Shifter, Punk Rock, eh, Daniel Shifter, Rock Shifter Metal, Shifter, Got Metal, eh, y, bueno, aquí explicas, ¿no? En tus espacios de Protometal, pues, que es una, eh, una página de géneros pesados a través de este blog, y. Sí. Donde, pues, abordas un poco sobre la historia del término protometal, eh, y, bueno, en fin, este, el rock clásico de la década de los sesentas, y. Sí, un poco de todo. Países de Reino Unido, Estados Unidos, y, bueno, ahí vas como, como hablando sobre, sobre esto que además, bueno, tú eres músico, ¿no, Daniel? Sí, o sea, al final de cuentas, al final de cuentas de hacer estos espacios no es estancarse en un solo género, es más bien diversificarse, y yo ya tengo, pues, ya ciertos años ya metido en el, en la parte del rock clásico precisamente, por eso lo quise, pues, hacer, porque no, no, no solamente son los mismos clásicos de siempre, hay que mostrar la otra cara de la moneda también, porque hay muchos, muchas bandas que son, este, independientes, o sea, te diría hasta The Hot Wine, que es una banda de space rock, que es una banda ya clásica, y, de hecho, esta banda, te comento, que empezó en la Isla Wright, por ahí de 1969, allá en Inglaterra, fue uno de los festivales, digamos que, de gusto, casi a nivel underground, pero, sí, este, es una banda que, que es un, que es underground, y hay otras bandas como, por ejemplo, en este, en este caso, como Amon Dool, que es una banda también, este, de progresivo alemán, se los recomiendo mucho, por eso estoy haciendo este blog, para diversificar la música, que hay otras cosas que enriquecen, ¿no? Eso es lo importante. A ver, permíteme. Claro. Aquí estamos ya. Oye, este, sí, sí, Daniel, pues, pues, qué, 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 qué gusto todo esto que nos estás comentando, y, bueno, pues, darle seguimiento ahí, tanto en Facebook, como en Spotify, también estás, este, subiendo tus contenidos, ¿no? Estás actualizando constantemente, ¿no? Con esta información, como esto, igual, Marce, también lo habías informado tú, y, bueno, Barce haciendo recomendaciones, ¿no? Sí, de eso se trata, de eso se trata, y ya pronto, pues, esperemos que abran un canal de YouTube, pues, para seguir difundiendo la música, que es lo importante. Sí. Oye, y, pues, antes de despedirnos, pues, a mí me gustaría, a ver si nos puedes comentar algo al respecto sobre, pues, la, el anuncio del fin de esta agrupación llamada El Columbia Asesino, esta agrupación española. Si tú la conoces, a ver, cuéntanos un poco qué piensas tú sobre, sobre El Columbia Asesino, si te gusta, si no te gusta, qué piensas tú que se separan. Bueno, El Columbia Asesino, de hecho, es una banda de allá de España, precisamente, y creo que ha sido de las bandas, pues, de cierta manera que se ha mantenido, sí a un nivel comercial, pero creo que fue, fueron de las bandas que no se, no se comercializaron mucho. Creo que cuando ellos empezaron, siempre fueron una banda como de punk, post-punk, pero esta de El Columbia Asesino creo que es una banda que, que sí ha llegado a ser como que un reflector dentro, dentro de la música, ¿no? Y entonces, de hecho, esta banda, pues, empezó por ahí del 2005, más o menos, si la memoria no me falla. No, 99. 99, más o menos, gracias. Y creo que, y creo que ha sido una de las bandas que, pues, que a lo largo de los años ha tenido un buen sonido, ¿no? Por ejemplo, también había otra banda, también en este caso, como Defcon 2, que también fue otra de las bandas que también, dentro de la escena española, pues, sí ha sido una banda que se ha llegado a posicionar, o sea, hay muchas bandas, Scorbuto también, por ejemplo, dentro de la escena del punk, también, otra de las bandas que ya tiene ciertos años, pero sí sigue manteniendo un legado brutal. Muy bien. Sí, entonces, sí, el Columpio Asesino, pues, es una banda que, mis respetos. ¿Dedicarás algún programa al Columpio Asesino, Daniel? Yo creo que, pues, sí, en Danny Shifter Porn Rock, pues, estaremos hablando algo del Columpio Asesino, próximamente. Muy bien. Ahí estaremos viendo algo interesante de esta banda. Claro, mira, ahí está la carta, que, donde anuncia su, pues, su, su despedida, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahí la estoy, ahí la estoy viendo precisamente, ¿no? Y entonces, como dicen algunos, si vas a seguir haciendo buena música, pues, haz buena música, pero si ya de plano ya no tienen algo bueno que presentar, pues, es mejor ya retirarse, ¿no? Sí, dice, pocas cosas hay más emocionantes que estar en una banda de rock, pop, o lo que sea, que hagan unos individuos que se quieren subidos, subidos a una furgoneta con sus sintetizadores, guitarras y tambores, recorriendo, recorriendo, perdón, recorriendo las carreteras allí donde descontraten. Vivir sabiendo que te has salido con la tuya logrando dar esquinazo a una vida en la que una vez te viste atrapado bajo mataderos de Uralita, pero tienen un fin y el nuestro llegó, dicen los neoclumpios asesinos, en este texto publicado por ellos mismos, para qué dar explicaciones. Todos sabemos cuando algo acaba en nuestras vidas y debemos aceptarlo. Nos vamos, los dejamos, pero no sin antes celebrarlo, porque las cosas pueden acabar bien o mal, y lo nuestro solamente puede acabar como mejor sabemos hacerlo, con una gira de despedida por vuestras ciudades, ofreciéndonos un concierto en el que repasaremos toda nuestra discografía, por eso os invitamos a encontrarnos por última vez en vuestras salas favoritas, quemando la noche, sudando la noche, amando en la noche, porque somos, sois y siempre seremos amantes en el precipicio. Muchas gracias por todos estos años el columpio asesino. Bueno, ibas a comentar algo, Daniel, y no te dejé que lo dijeras porque andaba leyendo la carta, pero a ver, coméntanos, por favor. Mira, pues como te vuelvo a repetir, el columpio asesino creo que ha sido de las bandas que nunca se le subió, en este caso, la fama a la cabeza, ya que ha sido una de las bandas consistentes, como en el caso también de otra banda española, como La Habitación Roja, que también es otra banda que no es tan conocida, pero sí ha llegado como que a acaparar, pues, a grupos, ¿no?, dentro de la escena independiente, ¿no?, y como en el caso también de Danza Invisible, otra gran banda también, o sea, es que España tiene mucha corriente musical, es diversa, ¿no?, yo así lo veo, pero sí el columpio asesino, muy buena banda, a mí me gusta. ¿Los vas a ir a ver, Daniel? Pues a ver, yo creo que sí, si hacen aquí una gira aquí en la Ciudad de México, ¿por qué no? ¿Crees que vengan a México? Pues está difícil, pero pues uno se puede llevar la sorpresa de que puede que se presenten. Pues en México les gusta mucho el columpio asesino, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues sí, es una banda, es una banda, te digo, que pues ha logrado acaparar al público mexicano y creo que lo hicieron bien, y fue una banda que sacó los discos en el momento esperado, porque si te das cuenta, hay otras bandas que sacan disco tras disco, tras disco, tras disco, tras disco, tras disco, tras disco, y no se trata de vender, es sacarlo en el momento que sea adecuado, ¿no? O sea, no importan los años que te tardes. Sí. Y ahí está la respuesta cuando se vuelve un buen producto musical, ¿no? Claro, claro, pues muy bien, Daniel, antes de terminar la charla contigo, por aquí estoy revisando tu canal de Spotify, tu programa, pues, que está en Spotify, El Nido del Black Metal, vamos a ver si puedo escuchar un poco. Muy buenas noches, vengan todos ustedes, estamos a través de La Araña FM, El Nido del Black Metal, este es el nuevo podcast que estamos haciendo, gracias por estarnos escuchando en este 18 de febrero del 2023, así que tenemos muy buenas recomendaciones para todos ustedes, y espero que este podcast de la escena del Black Metal sea placentero a sus oídos. Vamos al intro y ahorita regresamos. La raíz de una revolución a la época. Una margación que recomienda canciones de Black Metal y lanzamiento. ¡Woohoo! Presentando discografías de los nuevos que han declarado una huella en el pasado. Y en el presente. Producción y conducción de Daniel Schindler. La Araña FM, El Nido del Black Metal. Sección Black Metal por La Araña FM. Uno de los grupos que ha revolucionado la escena del Black Metal es Ever Master. Tiene influencias de grupos como At The Gates y también de bandas como Inflames que presentan este tema que se llama... Ahí está, ahí estamos escuchando, hay una voz ahí como diabólica, ¿no? Un actor diabólico, ¿no? Esa es la intención, es como se llama esa intención, esa intención. También tienes esa vena también humorística en su haber. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues bueno, ahí pueden encontrar entonces El Nido del Black Metal en Spotify, ¿no? Así es. En tu Facebook también, ¿no? También están en Facebook. Sí, ya son 87 capítulos ya con este. ¿87 capítulos? Muy bien. Sí, de 1.5 centros ya arriba de los 100. Ya estamos ahí, 132 capítulos. Más o menos. Muy bien, muy bien, Daniel. Oye, pues muchísimas gracias por ese tiempo, Daniel. Daniel, te agradecemos muchísimo acá en el Sismo en Vivo, pues todos sus comentarios. Y bueno, pues de nuevo, reiternos las redes donde si alguien quiere contactar, alguien quiere continuar con la conversación contigo, pues donde... Ah, claro. Mucho gusto. Estoy en Facebook, me encuentran como Daniel Shifter. Hay quien quiera agregarme. También está el grupo que es La Araña FM de True Metal Shifter. Se pueden inscribir. Y la página también de Es La Araña FM en Facebook. Y también en Facebook también cuento con la cuenta de The True Metal Shifter, que ahí estamos informando dentro de los lanzamientos de la escena del metal negro. Muy bien, muy bien, Daniel. Ahí estamos de nuevo, ¿no? Muchas gracias, Daniel Shifter. Y pues nos veremos pronto por aquí en una nueva emisión. A ver qué otros temas puedes platicar. Por ahí, este, de Pitch Mode, este, su nuevo disco, nueva canción y, ¿no? Bueno, cualquier otro tema que tú sugieras, este, podemos aquí... Tanto en los micrófonos míos y en tu programa siempre ya sabes que tienes los micrófonos abiertos, mi estimado. No, pues muchas gracias. Te agradezco muchísimo, este, Daniel, tu conocimiento, ¿no? Y tu tiempo. Y, pues, ya estaremos conversando, ¿no? Este, en otro momento, en tus espacios. Y acá, en el Sistema en Vivo, eres siempre bienvenido, mi estimado amigo. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo y saludos a todos de los cínicos. Pues un abrazo, Daniel. Bye, cuídate. Bueno, ahí está Daniel Shifter en su espacio La Araña FM, El Nido del Black Metal. Bueno, ya, ya nada más, este, pues para terminar, porque ya creo que ya nos alargamos un poco, este, vamos a otro, a otro tema, que tiene que ver con, pues bueno, lo que hemos estado, lo que hemos estado presentando en la revista Los Cínicos en estos, en estos días. Vamos a poner un poco la información de la revista, ahí está. Bueno, en estos días, bueno, en la revista Los Cínicos, pues tenemos que invitarlos a que pasen ahí a echarle un ojo. Acabamos de subir los consejos millonarios para ligar, según el chat GPT, la inteligencia artificial, pues pasen ahí para que se den cuenta. Y, pues bueno, que hay que considerar importante, según la inteligencia artificial, para ligar, ¿no? Es un texto de ella misma, escrito por ella misma. Y, bueno, pues también, ayer subimos una entrevista de La Vida No Tan Secreta de J.M. Servín. Y, bueno, pues también los lunes estamos subiendo, lunes y martes estamos subiendo Las Benditas Redes, que es, pues, un espacio ahí de, pues, de ironía ahí, que hace Carlos Rivera, el periodista independiente. Y, bueno, Dández y Cínicos también publicamos, pues, algo sobre Guillermo Sheridan, no plagiar, no recitar, no motivar. También, bueno, un texto importante ahí sobre Bruce Willis y la muerte de mi padre, un texto, pues, interesante de, pues, el documentalista y colaborador de Los Cínicos, David Dávila, que habla sobre la devastadora demencia frontal, esa misma que, pues, que ahora sabemos que aqueja al actor Bruce Willis, pues, fue la misma enfermedad que complicó y que, bueno, terminó, lamentablemente, en el fallecimiento del padre de David Dávila, su papá, David Dávila Filemón, que lo podemos ver ahí en esta, en esta imagen, David Dávila, su papá, al lado de John F. Kennedy, de allá en el fondo. Y, pues, David dice en este texto, que lo subimos precisamente el viernes, que el 17 de febrero se cumplió, pues, un mes de que mi papá, David Filemón Dávila Gómez, murió por complicaciones de demencia fototemporal, la misma, la misma enfermedad neurodegenerativa que le ha sido diagnosticada al actor Bruce Willis. Según el sitio de CLIC Barcelona, la demencia fototemporal se considera una enfermedad rara y se estima que afecta a unas 200 personas en cada millón de personas. Ahí mismo se explica que la pérdida de neuronas de la demencia fototemporal es debido al depósito patológico de ciertas proteínas en el cerebro. Bueno, ahí David se solidariza con la lucha de Bruce Willis y su familia para encontrar respuestas e informar a la sociedad acerca del FTD, así, así, se conoce a esta enfermedad, e investiga la relación con el SARS-CoV-2 y el COVID-19. De ahí vamos a David Dávila. Pues, bueno, es interesante lo que menciona David, David en este texto que publicamos el viernes en los cintos. Pero bueno, pues eso es lo que pueden ver en la revista Los Cínicos en estos días. En Dandis y Cínicos, en la columna que suelo yo escribir, pues lo último fue este texto dedicado a Guillermo Sheridan, que, bueno, Guillermo Sheridan estuvo en Guadalajara como parte de, pues de, que es la capital del libro mundial, del, capital mundial del libro, en este 2022 y 2023, hay actividades, y ahí, pues bueno, publicó una crónica de lo que sucedió el pasado jueves, que le denominé, pues bueno, lo nombré así, como Guillermo Sheridan, no plagiar, no recitar, no motivar, la guía ética del escritor Mordaz. Leo un fragmento, y bueno, pues pasen ahí a la revista, allí está, que dice, ahora sabemos que Guillermo Sheridan, no solo detesta la palabra plagiar, también lo detesta las palabras recitar y motivar. Esto lo supimos la tarde del jueves 16 de febrero, en el Ágora de la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, de Occidente mejor conocido, como Iteso, cuando el escritor dialogaba con el periodista Iván González en la charla crónica, la mirada de un escritor. La poesía no se recita, la poesía se dice, le revira tajante a González cuando le pregunta sobre los versos que le gusta recitar al también académico y periodista. Recitar es una palabra pastelera, explica Sheridan mientras hace un gesto de desaprobación. En otra pregunta que le hace el entrevistador, saca a relucir esa palabrita florida que los periodistas solemos utilizar con los que conversamos. ¿Qué te motiva? El hombre de la genialidad mordaz en su literatura y su plática responde que motivar es una palabra tan desagradable. Y hablando de esa otra palabra que hace que Sheridan se encabrone absolutamente, que es plagiar, habrá que decir que mientras se paseaba el autor de libros como Allá en el Campos Grande o El Hablador y el Cojo por Guadalajara, Capital Mundial del Libro 2022-2023, la ministra pasante Yasmín Esquivel, que el escritor la denunció en el sitio informativo Latinos el pasado 21 de diciembre por plagio, porque plagió, por plagio de tesis de licenciatura a Edgar Ulises Baez Gutiérrez, se estaba amparando contra el Comité de Ética de la UNAM, que está revisando su caso, pues al parecer la ministra quiere blindarse contra cualquier resolución o sanción. En Guadalajara, lugar donde se realiza esta celebración libre, es que organizada por la UNESCO, Sheridan vivió parte de su niñez, como recordando al poeta César Pavese, fue ahí donde se enamoró y volvió la primera experiencia del desastre, donde vio la primera vez a una mujer desnuda y donde conoció la amistad verdadera. Pero ha quedado lejos esa ciudad que huele a limpio y a rosa temprana, como entonan los mariachis, pues ahora, para Sheridan, es un estacionamiento infinito lleno de torterías en cada esquina. Bueno, pues ahí sigue el texto que pueden ustedes pasar a leer ahí en Revista de los Cínicos sobre esta visita de Guillermo Sheridan a Guadalajara y a México, porque bueno, él vive en Estados Unidos, el maestro vive en Estados Unidos y vino a Guadalajara y pues hasta donde sabemos se encuentra en la Ciudad de México porque yo pienso que va a estar en la marcha del domingo, bueno, más bien a la concentración del domingo en el Zócalo. No va a ser como tal una marcha, sino más bien la concentración ahí en el Zócalo y pues es posible que por ahí ande Guillermo Sheridan, ya que, pues bueno, se expresó ahí en el ITESO pues su preocupación pues por todo esto que está pasando con el INE que son instituciones que llevan mucho tiempo para poder como consolidarlas, ¿no? Y hay un texto interesante que pues se publicado en el Universal de ese Waldenberg que me parece que está interesante porque habla sobre, sobre, bueno, lo que implica pues que se destruya un instituto como el INE, ¿no? Que bien que mal pues ha dado cierta cierta confiabilidad pues en cuanto a los resultados electorales y fue el mismo que puso pues a pues al actual presidente, ¿no? Que le otorgó a partir de los de los votos de los ciudadanos pues el triunfo en la pasada la pasada contienda electoral, ¿no? De 2018 y José Waldenberg quien estuvo pues al frente del IFE, el antes Instituto Federal Electoral ahora llamado INE expone cosas pues este importantes que vale la pena que que a los que están aquí en la emisión pues les echaran un ojo un texto que se llama Democracia en Jaque Pobreza Imbatible en ese texto publicado en estos días en lo universal leo un fragmento dice Waldenberg he insistido en que el desconocimiento por parte del gobierno del proceso de transición democrática nos puede llevar y nos está llevando a una a una reaparición de las funciones autoritarias que puede destruir mucho de lo construido la pretendida nueva legislación en materia electoral es expresiva al respecto se requiere debilitar y deformar hasta los extremos temibles las la institucionalidad que paradójicamente permitió a Morena y a AMLO situarse en donde hoy están las descalificaciones que de manera recurrente se activan desde la presidencia contra los otros poderes constitucionales órganos autónomos del estado partidos agrupaciones sociales académicos académicos periodistas medios universidades son expresiones inequívoca de una vocación que desea subordinar a la constelación de actores e instituciones sociales y estatales sobre la voluntad del presidente esto es lo que pues dice en pues un artículo de opinión publicado en en el el universal que hay otro fragmentito que quisiera también como como mostrar que dice que dice casi al final José Waldenberg dice no falta sin embargo aquel que reivindica la gestión gubernamental por su preocupación por la cuestión social por atender a los más desprotegidos pues bien otra vez el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2022 que hace unos días presentó el Coneval indica que eso no está sucediendo sino el contrario acudo a una nota de Alejandro Paez Morales la crónica de la crónica del 17 de febrero que dice que entre 2018 y 2020 el número de pobres creció en 5.9 millones en términos porcentuales se pasó de 4.1.9% al 43.9 de la población la pobreza creció en 3.3% en las zonas urbanas 4.5 millones pues 15.6 millones dejaron de contar con cobertura de salud los mexicanos en situación de pobreza extrema se incrementa de 8.7 millones a 10.8 millones del 7% al 8.5 finaliza Woldenberg dice en medio está la pandemia y todo indica que los programas de transferencias económicas necesarios entre paréntesis no son suficientes lo que lo que entonces se está edificando es un país cada vez más autoritario pero también con más pobres bueno así lo dice el profesor de la UNAM José Woldenberg en un texto publicado el 21 de febrero y bueno pues por ahí está igual lo compartimos en en el en el espacio del cinismo en vivo a ver si lo podemos poner en un momento más pero bueno pues nos vamos de este de esta emisión del cinismo en vivo de el 22 de febrero de 2023 y bueno pues los invitamos a que nos sigan a que sigan la revista loscínicos.com y que pues sigan estas emisiones que regularmente las hacemos los miércoles en la noche y vamos platicando ya saben sobre diversos temas de cultura de política espectáculo y pues temas que estén surgiendo también en la agenda que sean importantes películas libros yo a ver si si luego tenemos oportunidad aquí de platicar bueno hay hay varias cosas que platicar con muchos autores pero por ejemplo tengo aquí el libro de J.M. Servín La vida no tan secreta un libro que pues Eloy Linares colaborador de la revista pues publicó una interesante entrevista con con este cronista y editor de producciones al salario del miedo y esa es pues la novela novela pues la novela de su vida ¿no? de sus padres la vida no tan secreta que dicen aquí que es una autografía sin falsos arrepentimientos yo la estoy leyendo entonces este pues es un un material pues creo que es literario pues bastante importante para J.M. Servín porque creo que aquí se condensa pues mucho de lo que de lo que él él ha sido los resortes de su de su literatura ¿no? de su de su ser escritor J.M. Servín la vida nota secreta de Rondon House pero bueno hay varias varias cosas más pues también en estos días me llegó el libro también de Salvador García un libro sobre la selección mexicana con un prólogo de Naif Yevia que dice que últimas noticias de Fulbotitlán pues es una fantástica lectura de esa alegoría siniestra que es nuestro fútbol y la manera en que podemos descifrar nuestras debilidades ansiedades fortalezas fracturas y prejuicios al vernos en ese oráculo en forma de esfera de cuero eso dice Naif Yevia en este en este libro de la editorial Catacana y el diván negro este yo pues le agradezco a Salvador que me hizo llegar este librito que pronto vamos a platicar también también con él en fin pues ahorita también está arrancando la feria de libros de allá de Palacio de Minería en la Ciudad de México entonces pues bueno seguramente Eloy Linares nos podrá platicar un poco al respecto para el siguiente a ver si se puede para la siguiente emisión y este pues bueno pues ya nos vamos de este cienito en vivo les pues les agradezco quien vea este programa que queda ahí pues en el muro de la revista Los Cínicos y también bueno lo lo hacemos rolar en el canal de YouTube de un servidor para que pues este quede ahí este este registro cínico y pues quien tenga la curiosidad de ver qué pasa por aquí o si o si alguna información le parece importante bueno pues ya la podrá ahí retomar pues bueno José Antonio Monterrosas de este de este lado en el cinismo en vivo y pues nos vemos en una siguiente emisión gracias y buenas noches